Sucesos extraños, fenómenos paranormales, experiencias increíbles contadas en primera persona, un viaje a través de la historia a lugares que nunca habrías imaginado. Un viaje lleno de misterio. Hoy en Informe Enigma hablamos con el mayor falsificador de arte del mundo, Oswald Aulestia. Entre él y su socio, un impresor de Milán, inundaron Europa y Estados Unidos con miles de cuadros falsos de Dalí, Picasso, Miró o Chagall. Conoceremos algunos detalles de su vida, su modo de trabajo, su relación con grandes pintores y su paso por una cárcel federal en los Estados Unidos. Le seguirá Juan Ángel Anta. En esta ocasión profundizamos en la biografía del conocido serial killer de Nike Stalker, Richard Ramírez. Y para finalizar, Yolanda Martínez en Voces del Más Allá, nos habla del mundo del tarot. Vamos por la calle y a diario vemos decenas de marcas de primera categoría en cualquier lugar. En un primer vistazo nos parecen originales y a veces nos preguntamos si es que la sociedad cada vez tiene más recursos o las falsificaciones están a la orden del día. Porque no nos engañemos. No somos expertos como para discernir lo que es auténtico de lo que no lo es. Y es que vivimos en un teatro donde lo que importa es lo que aparenta y no lo que eres. Donde lo que prevalece es el qué dirán de ti. Y nuestro siguiente invitado lo sabe muy bien y se valió de esta premisa para ganarse el sobrenombre del falsificador de arte más importante del mundo. Entre él y su socio, un impresor de Milán, inundaron Europa y los Estados Unidos con cuadros falsos de Dalí, Picasso, Miró o Chagall. Dicen los expertos que sus falsificaciones son de tal calidad que son capaces de sortear algunos de los análisis periciales más exhaustivos. Es un perfeccionista, un artista, el mayor delincuente del pincel del mundo y hoy estará con nosotros para contarlo absolutamente todo. Recordad que desde este momento tenéis a vuestra disposición todas nuestras redes sociales. A través de Facebook en Informe Enigma. A través de Twitter en Enigma-RPA. O a través de nuestro correo electrónico enigma-rpa.hotmail.com Y ha llegado el momento de saludar a Oswald Aulesti. Ha considerado uno de los mayores falsificadores de arte del mundo. Oswald, ¿cómo estás? Pues de pie. Bueno, mentira. Ya es la primera mentira que he dicho. Sentado. ¿Te molesta que te etiqueten con el sobrenombre de uno de los mayores falsificadores de arte del mundo? En absoluto. En absoluto. Al revés. Me hace gracia. Tu padre era el gran salvador a Aulestia. ¿La pasión por el arte, podríamos decir, que te vino de él, que fue como una especie de herencia? Tengo un gran defecto. Soy terriblemente sincero. No, no, no me vino de él. Quiero decir, yo me convertí en artista de mayor. El arte no fue nada más que un medio de sobrevivir. El sobrevivir puede ser que me he pasado, ¿no? Fue el camino que elegí, pero sin tener demasiada vocación. Tuve la posibilidad de tener la técnica y los conocimientos que me dio ser al llevo de mi padre, discípulo de mi padre. Y esto me sirvió para caminar en la vida, por la vida. Pero la necesidad de convertirme en pintor no me vino hasta los 50 años. Lo que realmente me entusiasmaba era la posibilidad, mejor dicho, de tener la posibilidad de dedicarme a lo que me gustaba. Era el sexo, las drogas y el rock and roll. En la primera etapa de tu vida o de infancia y adolescencia se habla mucho de tus viajes e influencia que ejerció de alguna forma tu padre sobre ti. Sin embargo, apenas se menciona la presencia de tu madre, como si estuviera en un segundo plano. ¿Puedes hablarnos un poco de cómo era ella? Era una de las personas más extraordinarias que he conocido, con dignidad. Entre mi padre y mi madre eran el día y la noche. Mi padre era un fantasma, como yo. Y mi madre era una mujer extraordinaria. Una mujer con una personalidad. Una mujer que es la que me indujo a leer. Es la que me dio los primeros libros de filosofía. Una mujer que su palabra era... Su palabra lo era todo. Todo lo contrario de mi padre. Mi padre era un clown, un poco como yo. Un hombre, un artista, un artista, un hombre un poco hecho a sí mismo y con una personalidad terrible, pero era full, no era genuino. En cambio, mi madre fue una mujer muy genuina, que siempre estuvo, de una forma oculta, detrás mío. Y en los momentos duros, sobre todo estos últimos dos o tres años que me han tocado vivir con todo el problema, de los Estados Unidos, etcétera, etcétera, me ayudó. Pobre mujer. Entonces, entendemos que cuando hablamos de tu padre, una cosa es el artista, la imagen pública que la gente tiene de él, y otra cosa es cómo era en privado con vosotros. Sí. Todos los artistas tenemos un ego muy grande, ¿no? Este ego, el yo, que nos inunda. Si no, no podríamos ser artistas. Y mi padre era, bueno, un personaje. Su faceta más importante es que era un hombre que hacía servir sus conocimientos para embaucar a los demás. No lo he dicho en un tono despectivo, lo de embaucar, sino que tenía este don, esta gran capacidad que yo también he heredado, ¿no? Bueno, como artista, como pintor era mediocre, como dibujante era extraordinario, y como escultor navegaba entre dos aguas. Pero lo que realmente influía en el público era que en una época que la gente no tenía los conocimientos ni la información que tiene hoy, él se movía en el mundo esotérico, en el mundo de la magia, del ocultismo, el espiritismo, la astrología, la palmotécnica, la quiromorfología, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto hacía que la gente quedase entusiasmada con él. Pero era todo falso, ¿eh? Era todo pura fachada. Todo pura fachada. Como hombre, como hombre, no es que tenga mi admiración. Como padre, menos. Y como maestro, sí. Como maestro, como mínimo, me enseñó a circular por este mundo. ¿Cómo empezó tu carrera en el mundo de la falsificación? Pues... Por casualidad. Quiere decirte, en el año... Los años te los diría aproximadamente, ¿eh? Porque ahora no me hagas pensar mucho. Alrededor del 70, en un viaje que hice a Milán, que había un galerista en Vicenza que me debía dinero. Cuando hablo de dinero, cuando hablo de dinero de aquella época, son verdaderas miserias, ¿no? Me dijo, ¿quieres ganar 5.000 pesetas de la época? Y dije, hostia, ¿a quién hay que matar? Dije, no. Hacer un viaje a Vicenza, que es una ciudad que se encuentra cerca de Venecia, y solo tienes que hacerte pasar como el marido del amante... Como el marido del amante de Miró. En pocas palabras, del cornudo que mi mujer se entendía con el Miró. Yo por 5.000 pesetas no tuve ningún problema. Y entonces nos trasladamos a Vicenza. Él vendió unas pieles de Miró a varios ricachones de la ciudad. Y me hizo pasar como el marido del amante de Miró. Esto creó una cierta fama que hizo que estos marchantes, clientes, galeristas, acudiesen a mí para que mi mujer autenticase... Para que mi mujer llevase la obra de Miró a autenticar al maestro. Y así empezó todo. Algunos cuadros de la pinoteca guardan un secreto. La marca personal de los pintores que los ejecutaron, como por ejemplo Velázquez, Tiziano, Miró, Picasso, entre muchos otros. Hablamos de una huella dactilar de esa marca única e inimitable. Sin embargo, tú has conseguido rozar casi la perfección en muchas de tus obras. Conseguías ser esa huella dactilar característica que tanto los identifica. ¿Cómo llegaste a esa perfección? Ahora lo entenderás enseguida. El problema no es tener la capacidad de poder copiar una obra. No. El problema radica que tienes que ponerte dentro del personaje. Lo entenderás, lo entenderás, lo comprenderás enseguida. Miró era un hombre introvertido, encerrado en sí mismo. Su obra era lenta, persimonia, estructurada, construida. Hay que entrar dentro del personaje, convertirte en él. Tapies es un gestual, todo es gesto. No puedes enfrentarte a reproducir una obra de Miró con la misma personalidad que la de un tapies. Te he puesto dos ejemplos. Entonces, yo diría que el secreto es entrar dentro del personaje. No la capacidad técnica que uno tenga para reproducir o crear una obra. Entonces, eres como una especie de actor. Te metes dentro del papel. Hace muy poco estaba hablando con los compañeros aquí de la producción que me están haciendo. Yo, esto, se lo he dicho, ¿no? Yo era íntimo amigo, mi familia era íntimo amigo del catedrático de psiquiatría de la Universidad de Barcelona. Y siempre me decía, Osvald, tú eres un gran actor. ¿Por qué eres esquizofrénico? Así que, ve, sí, sin lugar a dudas soy un actor, sí. Bien, pero para ponerte dentro del papel de ellos, tienes que estudiarlos de alguna forma. Entonces, ¿cómo los estudias? Hombre, pues con información. ¿Comprendes? Hay que tener información. Si no, es imposible. ¿Qué te he querido decir con información? Información quiere decir saber los matices de la obra, saber los periodos de cada obra, saber la técnica que usaba el pintor, conocimientos. Por esto, en toda la historia del arte, los discípulos de los grandes maestros han copiado los maestros porque conocían la técnica. Por ejemplo, es sabido que Salvador Dalí tenía varios discípulos que pintaban sus obras y él tan solo imprimía su firma en ellas. A ver, tú lo entenderás enseguida. Si Miguel Ángel hubiera pintado toda la Capilla Sistina, hoy, cuando fuésemos a Roma a visitar la Capilla Sistina, aún veríamos a Miguel Ángel allí en los entablados pintando el techo. Como tú comprenderás, todo artista de un cierto nivel tiene a sus discípulos que colaboran en su obra. Cuando he dicho todos, me atrevería a decir todos. Claro que toda regla tiene su excepción. ¿Lo comprendes lo que te quiere decir? Lo único que tú has usado a un pintor en sí que antes de ser pintor era un vividor. Quiero decir, él, Dalí, es claro que la gente no... Los expertos, los historiadores, no te dirán lo que te digo yo porque lo que te voy a decir no vende y si no vende no interesa a nadie. Dalí era un vividor de su vida. A él pintar más o menos se lo pasaba por los cataplines. Él experimentaba en su vida. En el mundo del sexo fue el leitmotiv de su vida. Los festivales, los trasexuales, todo en su vida fue motivado a tenor de este yo. Ahora bien, lo de Dalí es una excepción porque Dalí, por ejemplo, el 95% de toda la obra gráfica de Dalí es falsa. He dicho el 95%. El término falsa no es exacto. Él permitió que se jugase con su nombre por dinero. Él vendía el original, un ejemplo, él vendía el original para hacer una litografía. Te vendía el original, lo cobraba y a continuación te daba, si la tiratura era de, por ejemplo, 100 copias o 250 copias, te daba 300 papeles firmados en blanco para que tú imprimieses encima. Quiere decir, permitía que toda su obra fuese un desembarajuste. Hablo de, hablo de la gráfica. Y en los originales, pues, todo el mundo que pertenecía a su historia, a su mundo, les permitió que hiciesen lo que les diese la gana. Así que es un pintor muy contra, un pintor que, sí, es el gran Dalí, pero en el mercado no ha llegado a las cotas que merecía por la confusión. Todos los grandes artistas tienen discípulos. ¿Oswala Olestia también tiene discípulos? Es claro que sí. ¿O qué crees? ¿Qué crees? Que cojo el rodillo, las pantillas, no sé si conoces mi obra, ¿no? Pero, claro que sí, porque si no, si no aún estaría aquí pintando los cuadros que hace 20 años que pinté. Sí, sí, claro que sí. Y es normal y tú lo comprenderás. ¿Tú crees que Miguel Ángel, eh, los paisajes, la ropa, los cielos de la Capilla Sistina los pintó Miguel Ángel? Lo pintaron sus discípulos o ver si crees que él estuvo pintando la ropa en el cielo del arbolito aquí. Él pintaba las caras, las manos, pero todo lo demás lo hacían los discípulos porque pienso para un momento que el Julio II que estaba enamorado de él, eh, y era un hombre de una gran actividad sexual, no lo hubiera permitido que hubiera perdido todo el tiempo pintando la Capilla Sistina. Tenía otros menesteres. Te defines como un pirata, como un pillo que ha sabido encontrar la ocasión. En resumen, diríamos que eres como una especie de oportunista. ¿Y quién no? ¿No? ¿Y quién no? Sí, he intentado las oportunidades que me ha ofrecido la vida, aprovecharlas. ¿Pillo? No. Pillo no lo he sido nunca. ¿Pirata? Sí. Últimamente me voy a comprar un loro de estos de plástico y me lo pondré en el hombro y después un parche. Me gustaría también una pata de palo, pero esto ya es más difícil. Pero sin un pirata sí, ¿por qué no? ¿Cómo se puede valorar el arte, querido Oswald? ¿Cómo se puede determinar el precio de una obra? Todo es falso. Todo es falso. Es la vanidad. Es el poder aparentar. Tengo un viro en casa, tengo un pincaso en casa. El arte en esto, el arte es un mundo como en todos, ¿eh? Porque ahora no creerás tú que los políticos o las grandes industrias farmacéuticas o todo todo está hecho de cartón piedra, todo es mentira. No hay una sola verdad que se pueda aguantar. Quiero decir, la vanidad, la especulación de las grandes fortunas en el mundo del arte han sido determinantes. Apoyamos a este y hundimos al otro. Y si no, o las influencias, mira, si quieres podemos hablar de Andy Warhol, de Bastiat. ¿Sabes el gran éxito de Bastiat? ¿Cuál era? tenerla muy grande. Cuando Lou Castelli le vio el aparato se enamoró de él. Por esto es el gran Bastiat. Si Lou Castelli no se hubiera traído, no lo hubiera traído sexualmente Bastiat, hoy no sería nadie. O Landy Warhol, o todo es mucho más complejo de lo que parece. Todo. Como, escucha, como las farmacéuticas que nos venden las aspirinas de hace 100 años. ¿Tú crees que no tienen la capacidad o no tienen los productos necesarios para que tomando una pastilla se nos vaya el dolor de cabeza casi para siempre? No, no interesa, si no, no venderían más aspirinas. Y en el mundo del arte es muy parecido. El arte solo se puede comprar para el amante que lo cuelga en la pared y que cada día descubre algo en él y que el cuadro le diga algo. Pero esto solo lo hace la minoría de la gente. El arte es pura, pura especulación. ¿Cómo era ese momento en la época de tu padre y el arte de ahora? Porque sabemos que la palabra artista no significa lo mismo. por ejemplo aquí en España que en otros países. Aquí parece que cuando habla alguien y dice soy artista es como que lo ven como un vago, como una persona que no quiere trabajar. Pero fuera de nuestras fronteras a los artistas se les tiene muy buena estima. Bueno, lo que acabas de decir es una realidad como un templo. Quiero decirte, yo te puedo hablar de los años 60. ser artista en España era ser rojo y mazón. Ah, rojo, mazón y algo de maricón. Quiero decir, y la gente cuando decía que eras artista lo primero que hacía era ponerse en mano la cartera a ver si la tenía. Decía este que no se me la haya llevado. Quiero decir, ser artista en España era un problema. En cambio, en Italia, en Italia es todo lo contrario. En Italia vas a un restaurante y ¡Ah! Es un artista español o pregos, ¿eh? ¿Qué cosa me la trae? ¡Ah! Me daré un cuadreto. Ser un artista o en Estados Unidos, ¿no? Pero sobre todo en Italia donde hay una gran cultura. ¿No? Ser un artista es un artista o un pintor o un pintor españolo o es causa de admiración. Aquí hoy ha cambiado un poco en España, no creas mucho, ¿eh? Ha cambiado un poco pero en otros países es te hacen sentir mucho más a gusto que no aquí en España. ¿Qué organigrama se esconde detrás de Oswald Aulestia? Es decir, tú pintabas pero había alguien que buscaba al cliente y otro que se encargara por ejemplo de colocar la obra. Escucha, hay un hecho primero todo lo que te estoy diciendo no te creas nada. Tienes que ser tú capaz de saber, de darte cuenta lo que te digo. Así que no te quiero convencer en nada. Pero te hago una pregunta. Está detrás de este personaje el Oswald Aulestia, el mayor falsificador de la historia, el Maradona de los pinceles, el hombre sin rostro, todo este rollo que se me adjudica, te pregunto, esto te puedes informar, ¿cuántas denuncias por estafa he tenido en mi vida? En Italia, Estados Unidos, en América. Como tú bien sabrás a mí se me llevaron a los Estados Unidos, el Supremo lo permitió y cuando llegué a los Estados Unidos ¿qué tenían contra mí? Me tuvieron que soltar al cabo de nueve meses, me tuvieron que soltar después del juicio, porque no existe una denuncia. ¿Qué te quería decir yo? ¿Pirata? Sí. Y cuando digo pirata, recuerda que es poco. Quiero decir, no pirata, era corsario. pero estafador nunca lo he sido. Es verdad que por número de obras, tanto en obra gráfica como en originales, puede ser que sí, que sea el falsificador, el número de obras, no de importancia, el mayor falsificador de la historia, puede ser que sí, pero nunca he vendido una a ningún cliente, a ningún privado, nunca. ¿Qué te quiere decir? He querido decir que no diré nombres porque considero que es de mal gusto, pero algún director de algún museo, algún director de alguna institución europea muy importante, galeristas, mercantes, pues han conocido a este personaje, al Oswald, se han acercado a él y yo he trabajado para ellos, sí, esto es verdad, pero yo nunca he vendido, escucha, y lo entenderás muy bien, ahora emiten un reportaje en televisión sobre mi vida, tú mismo me estás entrevistando, ¿cómo comprenderás si yo hubiera dejado cadáveres en el transcurso del camino de mi vida esta entrevista? esto no podría ser posible porque mañana la gente, alguno de los que te escuchen, que yo los haya vendido algo, les faltará tiempo para ir al abogado o la comisaría a denunciarme, en cambio, si mantengo esta conversación contigo, significa que no hay nadie que me pueda me pueda acusar, yo nunca en mi vida he vendido algo que fuese B por A en mi vida, con esto no me estoy disculpando, ni muchísimo menos, como tú muy bien has dicho, me defino como un pirata, un artista pirata, pero recuerda una cosa, muchas veces las apariencias engañan, ¿eh? ¿qué te quiere decir? que para lo que para muchos puedo ser un falsificador, para otros me pueden ver como un artista. ¿Cómo se ponen en contacto contigo estas personas que te piden que trabajes para ellos y qué es lo que más te solían demandar, Osval? A ver, cada uno el artículo que dominaban, ¿comprendes? Si yo me acercaba o tenía la posibilidad o por las relaciones sociales conocía a a a a a a a que era el director de la fundación Modigliani tenía tratas con él, nos conocíamos, intervenía una cierta relación, lo que me iba a pedir no serían miros, digo yo, Modigliani porque era su campo donde él podía autenticarlos, donde él podía en los demás casos es igual, ¿no? Cada uno le interesaba el artículo que ellos defendían, tocaban, representaban. Y a la hora de ejecutar una copia, ¿cuál era el proceso? Es decir, ¿vas a la galería de arte donde está expuesto el original, tomas medidas, fotografías, determinas el color exacto? El cliente ya te daba toda la información necesaria porque recordar que el cliente es el que mira, hay un hecho muy concreto, hoy el cuadro, la obra no cuenta, no tiene ningún interés para nadie, lo único que cuenta es su proveniencia, la proveniencia es la que cuenta. Entonces, tú a mí me dices en este momento, mira, mi padre compró un miró, un original de miró que tengo en casa, te garantizo que es bueno, ¿te interesaría tratarlo para venderlo? Yo te diré, ¿y qué documentación tienes? No, ninguna, pero bueno, se puede llevar a Expertise, se puede llevar a los museos pertenientes, se puede llevar a París, se puede llevar a París, a la MEIC, se puede... Y en cambio, me viene el Felipe, el rey de España, y me dice, yo tengo un miró que es falso, pero yo te digo que es mío, es de mi proveniencia, ¿cuál de los dos compraré? ¿El tuyo bueno o el falso del rey Felipe? El del rey Felipe, porque lo único que cuenta es la proveniencia, lo único que cuenta que es el director de un museo o de una gran galería, dice, ¿es bueno? clientes para comprarlo, hay. Pero si hay un desgraciado que tenga una obra original del maestro y la quiere vender, todos serán dificultades. ¿Alguna de tus obras, de tus copias, se han expuesto en algún museo o galería? Cuando tú vayas próximamente en algún museo y vayas por el museo y miras las obras, Miró, Picasso, Chagall, etcétera, etcétera, tienes que decir, ¿cuántas habrá hecho este maricón del Oswald? Y si fueras a una galería de arte, porque esto sí que lo he leído, a medida que vamos investigando un poco tu trayectoria, ¿cuánto tiempo tardarías en determinar que una obra es falsa? No hace mucho vinieron los Mossos a verme, muy educados, y hablando en catalán, muy agradables, que si me, bueno, en pocas palabras, que si me podían ayudar, que si pasaba por un momento, no puedo, no puedo decir nada en contra, y me propusieron colaborar con ellos para distinguir las obras falsas de las buenas. Hay algo que es la experiencia, la experiencia es lo que cuenta, lo que sirve, que hay una plátina, esta plátina es muy difícil de falsificar. No los elementos donde se basa la obra, las telas, los pigmentos, las pinturas, el papel que hacía servir, qué texturas, no, esto es técnica y se puede reproducir, pero el alma del cuadro, eh, eh, un poco lo que hablábamos antes, no, esto es lo difícil de falsificar. Y esta plátina, cuando me enfrento a una obra, pues, es la que me habla. Me puede equivocar, porque yo me llamo Oswald, no me llamo Jesucristo, eh, pero sin lugar a dudas, a mi edad, tengo esta capacidad, como hay gente que te mira a los ojos y te dice, tienes el páncreas que no te funciona, es una capacidad. Dentro de este teatrillo, donde todos erais grandes actores que sabían a la perfección su papel, había algún tipo de ética, por poner un ejemplo, Eric el Belga se negaba a realizar algunos trabajos si el final que iban destinados no le parecían correctos. En este caso, ¿Oswald tiene algún tipo de código moral en este aspecto? Yo tengo un código muy importante. Y es no joder a tu prójimo, personalmente. Aunque lo que te voy a decir no queda demasiado bien, me he dejado influir por el dinero, por la vida, el dinero. Yo he tenido una vida de película, de ensueño. Tienes que pensar que durante muchos años que he vivido en los Estados Unidos yo me codeaba con el Silver Stallone, con el Al Pacino, con el James Wood, con Oliver Stone, con la Madonna, toda esta gente tiene obra mía, ¿no? Manejando muchísimo dinero, viviendo a un nivel de vida con guardaespaldas, con vele, con apartamentos de 32.000 dólares al mes, etcétera, etcétera. He tenido una vida de ensueño. Y el código moral, el código moral, en mi trabajo, podríamos decir que no ha existido. Sí que ha existido en el en el ser, en el yo, en el individuo. En este sí que ha existido. Y recuerda que soy un pirata filósofo. Además de ti, ¿qué otros falsificadores son los que más entienden de arte? Esto no te puedo contestar. No te puede contestar porque no lo sé. Yo te puedo hablar de mí, pero de los otros nunca me atrevería. ¿Tuviste a lo largo de tu carrera trato o amistad con alguno de los artistas a los que estabas copiando? Amistad no. Bueno, 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 sí, pero en algún caso algún gran pintor italiano, pero que no te puedo decir su nombre porque no sería justo que te dijese el nombre. Ahora bien, de los grandes maestros he conocido alguno superficialmente y cuando era muy joven. ¿En algún momento supo alguno de ellos que habías copiado una obra suya? Sí, me he encontrado con algún caso, con algún caso. ¿Y cómo se han comportado? Extraordinariamente bien, autenticándola. Claro que sí. Ahora, esto después sí, me decían Osval, en estos días que vamos a estar aquí en Barcelona, quiero las cuelgas a tope, mujeres, sexo, drogas y rock and roll. Y yo entonces me llevaba como un gran anfitrión, ¿no? Pero sí, tengo un caso que podría contar, sí. Pero en la mayoría de los casos, no. ¿Tienes algún caso que podrías contar, pero que no puedes contar? No puedo contar, no porque no pueda contar, sino porque tengo compromisos editoriales y tengo compromisos con otras productoras que quieren hacer documentales, series, películas, etcétera, sobre mi vida y el guión, en el guión lo describo todo, pero claro, tengo cláusulas de confidelidad. Seducir, embaucar, persuadir y convencer a cualquiera con el objetivo de conseguir dinero, ¿podríamos decir que es un arte? Sí, me acabas de definir, ¿eh? Acabas de fotografiarme. Sí, es un arte, ¿no? ¿Qué opinas tú? Yo diría que sí. Bueno, opinamos igual. Algunos expertos aseguran que tus cuadros eran absolutamente iguales que sus originales para el ojo humano. Incluso deberían llamarlo, bueno, llamarte artista a los propios falsificadores por realizar unas copias tan refinadas. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación, Oswald? Sí, lo que no estoy de acuerdo en el concepto que hablas de copia. Copiar significa copiar un cuadro, tener la capacidad de copiarlo, pero siempre será una copia y siempre será reconocible que es una copia. El hecho importante es saber crear una obra que no existe. Pero que se vea que es del maestro en el cual nos referimos. También se asegura que las obras de arte pueden engañar al ojo, pero no a la química. ¿Esto es cierto? Esto es una tontería. Si hablamos de Miguel Ángel, Caravaggio, Quiepolo, entonces estoy de acuerdo contigo. Claro, la química es... la química nos dirá si los pigmentos, si la tela, si la pieza, todo pertenece a la época del pintor. Pero si hablamos de los pintores semiactuales o de nuestro siglo, eso es una tontería. ¿Qué artista te ha sido más difícil, como podríamos decirlo, de imitar? Ninguno. Ninguno. Es claro. Pero como tú comprenderás, ciertos artistas tienes una gran capacidad para poder crear una obra y en otros algo menos. Esto sí. Pero difícil, difícil, no, porque si hubiera sido difícil, claro, si me hubieran traído un Caravaggio para falsificarlo, ya hubiera dicho que no. porque no tengo la técnica ni los conocimientos necesarios para poder hacer un Caravaggio. ¿Alguna obra de Oswald Aulesti ha sido reconocida? Es decir, ¿alguien ha ido a alguna galería de arte, algún museo y ha dicho, cuidado, que esta pintura no es la original? Antes te he dicho que si hay el director de un museo de una fundación de un cierto artista en la auténtica y lo pone en el mercado es casi imposible que este cuadro pueda explotar. Claro, si yo como Oswald Aulestia hago un viro y se lo llevo a un mercante cualquiera este lo llevo a una subasta seguro que este cuadro explotará. Pero si tienen los apoyos necesarios esta obra se convierte en buena. Mira, escucha, hay un hecho concreto. Fontana, el gran pintor italiano, bueno, era argentino pero para mí es italiano, ¿no? Que hizo el arte espacial, que cortaba las telas, hacía cortes en las telas, aproximadamente hizo cerca de 800 o 900 piezas de arte espacial, pero en su catálogo rayonato hay 8000, ¿lo entiendes? eso es lo que quiero decir o no. ¿Quién hizo estas otras 7000? ¿El mercado es así? Yo le digo a mis hijos, vosotros no os preocupéis, cuando se muera vuestro padre, ¿eh? lo que tenéis que hacer es autenticar toda la obra a base de mucho dinero que os traigan de vuestro padre y vosotros viviréis estupendamente autenticando la obra de vuestro padre. Esta es la realidad del mercado. Pero al igual que tú eres capaz de detectar una obra que no es, digamos, la original, por mucho que un galerista o un director de un museo haga algún trato contigo y la exponga, alguien con tu capacidad y tu experiencia podría ir y decir cuidado que esta que está expuesta no es la original. Claro que sí. Es claro que sí. Sí, señor. Pero si el papa de Roma dice que ponerse el dedo en la nariz es pecado, no nos pondremos el dedo en la nariz. Si Mr. Mike hubiera dicho este miro es bueno ¿cómo quieres que un desgraciado como el Oswald Valle diga no, no es bueno? La gente se reirá de mí, ¿no? Entonces lo mejor es callarse. ¿Cuántas obras falsas has llegado a colocar en el mercado? no te lo puedo decir. No te lo puedo decir por un motivo. Primero porque no me creerías. Este es el primer caso. Y después tienes que pensar que también he colocado yo tenía un íntimo amigo un hombre extraordinario un hombre que conocía la gráfica como nadie las artes gráficas como nadie nos unió una gran amistad y muchos de estos clientes lo que querían era obra gráfica entonces solo te diré que por miles estamos llegando al final de nuestra charla muchas especulaciones y habladurías apuntan a que en esa operación artista fue el FBI quien te detuvo y te deportó a los Estados Unidos ¿esto es cierto? en la operación artista que fue del año 2000 pues tuvimos un registro en mi estudio nos llevaron a la comisaría de comisaría al palacio de justicia y se terminó la historia yo no tuve ninguna repercusión quiero decir es muy fácil esto esto no tienes necesidad de creerme solo tienes la necesidad de informarte yo en la operación artista no existe no hay condena no hay juicio nada fue una la policía nacional a base de rumores pues me hicieron una perquisición en mi estudio y en diferentes otras galerías etcétera etcétera nada la causa que lo he archivado nada no pasó nada fue en el 2000 en el 2007 que llegaron a mi casa 17 mosos con los cascos los fusiles las corazas invadieron mi casa a punto de a punto de de fusil a las 7 de la mañana inspeccionar en mi casa como comprenderás no encontraron nada y con dos agentes del FBI que iban con ellos todo fue una operación para demostrar a las autoridades americanas que aquí en España eh éramos super eficientes me llevaron a comisaría no quise declarar a los mosos y de los mosos me llevaron al palacio de justicia y del palacio de justicia la juez me dijo si no queréis éramos nueve si no queréis declarar ya os podéis ir a casa y nos fuimos a casa pero esto hizo que se activase una orden de extradición de los Estados Unidos que por motivos varios tardó tardó hasta el año esto es del 2007 hasta el 2017 ahora no sé si es el 17 o el 18 se activó esta orden de extradición yo apelé 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 pero el supremo al final decidió que él no era ellos no tenían que que juzgar las pruebas que aportaba el gobierno de los Estados Unidos sino que yo lo fuese a resolverlo allí me deportaron fui a los Estados Unidos cuando llegué el fiscal me pidió 20 años pero mi abogado que me tocó un abogado de oficio pero muy profesional y muy bien me dijo ni te preocupes no tienen ninguna prueba contra ti meses después la fiscalía quiso llegar a un acuerdo conmigo para porque esto es muy difícil y menos explicarlo en pocos minutos ¿no? cómo funcionan las leyes en Estados Unidos para para que yo no los demandase me propusieron un trato me propusieron el trato que yo estaba en conocimiento que este mercante italiano amigo mío que había vendido obras a este grupo de gente de Illinois que yo estaba en conocimiento de este hecho así que si yo aceptaba este cargo la condena sería tiempo cumplido y yo al principio no quise aceptarlo pero mi abogado me dijo escucha estos te van a putear dos años antes que se haga el jurado dos años y después de dos años tendrás que pudrirte aquí dos años cuando sucedía esto yo llevaba ya cinco o seis meses en prisión en los Estados Unidos cuando llegó el juicio me dieron tiempo cumplido y a la calle esta es la verdad no es mi verdad no esto tú lo puedes comprobar todo lo que te estoy diciendo sé que no te gusta llamarlo prisión sino convento el tiempo que estuviste allí como como fue el mejor de mi vida por primera por primera vez tuve tiempo de entender lo que es la soledad la soledad es maravillosa aquello que tenemos tanto terror desde pequeñitos a estar solos a estar siempre acompañado de amigos yo tuve esta gran suerte descubrí la soledad y la soledad hizo que me conociese a mi mismo y ha sido ha sido para mi es lo mejor que me podía pasar haber estado un año en el convento haber tenido la capacidad de reflexionar y lo más importante de todo aprender a ver ahora sí para finalizar nuestra charla ¿quién es Oswald Aulestia en este año 2021 y a qué se dedica? y ahora sí que soy un pintor ahora sí que soy un artista ahora tengo la necesidad de crear por desgracia todo el ruido que ha producido toda esta historia hace que le tenga que dedicar mucho tiempo a escribir a dedicar tiempo a plataformas a proyectos a entrevistas a viajes para resolver posibles contratos posibles intereses tengo la posibilidad de hacer una película en Rusia tengo un par de productoras en Madrid interesadas en llevar esta historia adelante como una serie tengo aquí a unos compañeros entrañables que se dedican a hacerme un documental etcétera etcétera esto ha hecho que que y después la falta de medios económicos para poder llegar a realizar lo que hago porque necesito 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 ordenadores necesito maquinaria de imprimir necesito necesito muchas cosas todo esto lo tengo resuelto y en muy poco 15 días ya me vuelvo a poner a trabajar en mi estudio otra vez en el arte digital así que por este lado estoy muy contento también hay que decir que para suerte o para desgracia todo este ruido que se ha hecho con varios programas de televisión periódicos etcétera etcétera ha hecho posible que tantos clientes privados vengan a adquirir mi obra y esto ha sido una gran suerte feliz dos igual ha sido un placer que hayas estado con nosotros en nuestro espacio para hablarnos de tu biografía que sin duda es sumamente interesante y esperamos con ansias poder ver ese documental donde plasmas esos secretos que hoy no nos has podido desvelar aquí muy bien para mi también ha sido un placer hablar contigo un fuerte abrazo y hasta la próxima vale chao ¿quieres apoyar a Informe Enigma? ¿quieres que siga creciendo? ahora puedes hacerlo tan solo tienes que ir a la interfaz principal de Informe Enigma en iVox y entrar en la opción habilitada en azul que pone apoyar una vez aquí escoge la opción que mejor se adecue a ti muchas gracias por tu apoyo iba por la autopista con mi pequeño coche y vi que por detrás se acercaba a alguien a toda velocidad de repente pasó esquivando mi coche fue como si estuviera justo ahí como si se parara el tiempo se dio la vuelta y me miraba recordé que era el mismo tipo que había visto en la tienda de segunda mano tenía aquella enorme y horrible sonrisa le faltaban todos estos dientes me miraba fijamente con una sonrisa extraña era como un payaso asesino creo que la mayoría de los humanos tienen la capacidad de que se convirtió a la violencia no, no, no Richard oh, sí ellos decían no porque son más superior como es así comúnmente pero porque están presionados en una forma de responsabilidades compromisos creencias y sentimientos y que rendiría a la violencia una desgracia o una desgracia o una desestructura y ha llegado el momento de adentrarnos en la biografía de este asesino en serie tan conocido como es el Night Stalker Richard Ramírez y para ello hoy nos visita un amigo de esta casa Juan Ángel Anta ¿cómo estás? muy bien muchas gracias Jorge encantado de estar con vosotros otra vez contigo una biografía harto peculiar porque Richard Ramírez realmente a veces da la sensación que no sabes por dónde cogerlo sí la verdad que es que es un asesino en serie diferente a otros asesinos en serie tiene particularidades en cuanto a su modus operandi en cuanto a forma de cómo se desarrollaron todos los delitos que cometió o los asesinatos que cometió e incluso cómo se le llevó a capturar mucha gente a veces nos pregunta Juan Ángel que por qué hablamos de estas personas que por qué les damos publicidad o les damos popularidad ¿no? ¿qué encontramos en ellos que sea interesante? pues sí no es dar popularidad en este caso además está muerto bueno los seguidores de él pues pueden pueden escucharnos pero más que darnos popularidad bueno pues es tratar de ver o de identificar qué causas o qué factores hacen que una persona pueda convertirse en un asesino en serie la otra vez hablamos de Ted Kaczynski bueno un tío muy inteligente esta vez hablamos de otra personalidad diferente entonces tratamos de explicar al público a los oyentes cuál puede ser la psique de este tipo de personas cuáles son los factores que pueden favorecer que una persona se convierta en un asesino despiadado pues para el día de mañana si nosotros tenemos dudas sobre alguien o podemos aclararle a alguien esas dudas que tenga un poquito de cuidado con las personas a las que se acercan es un poco más como si estuviéramos trabajando sobre una prevención en criminología yo lo veo mucho más desde esa perspectiva y creo que además bueno pues algunas veces encontramos detalles o datos que antes no se había pensado sobre ellos o se habíamos pasado por alto que puede ser interesante para nosotros también para en un futuro catalogar o determinar por qué un delincuente o un asesino se comporta como se comporta y prevenir que otros hagan algo parecido como venimos haciendo y como es costumbre quisiera empezar por el principio de la historia y para ello tenemos que remontarnos a la infancia de Richard Ramírez ya que según algunos expertos en la materia la identidad de un asesino en serie a veces se forja gracias a ciertos acontecimientos vividos en su niñez háblanos Juan Ángel de esa primera etapa de la vida del Night Stalker pues sí tienes razón y son varios factores diferentes los que influyen en que una persona al final se convierta en un asesino de estas características o de esta índole un asesino serial algunas tienen que ver con la propia vida otras tienen que ver con la genética otras tienen que ver con la socialización otras tienen que ver con diferentes factores con drogas en el caso de Richard Ramírez pues Richard Ramírez pues desde niño tuvo diversos problemas tenía un padre que era muy autoritario con el cual tenía muchos problemas no él sino sus hermanos también el padre les debía de pegar bastante vamos empezando del principio como a ti te gusta a los dos añitos Richard Ramírez tuvo un problema al que se le cayó un tocador en la cabeza no sabemos si se le cayó o si lo tiró su padre entonces le tuvieron que dar puntos lo digo esto porque no sabemos si quedó el cerebro dañado o no no lo sabemos pero le ocurrió esto y lo que sí sabemos es que después cuando tenía 5 años se dio un golpe también en un columpio nuevamente en la cabeza y a partir de entonces tuvo epilepsia hasta la adolescencia con lo cual bueno pues es un factor pues algo ya le alteró en la cabeza algún daño si le pudo crear en la cabeza y hasta la adolescencia fue epiléptico voy a recalcar una cosa Jorge con esto no quiero decir que alguien que tenga un golpe de la cabeza de pequeño se convierta en un asesino en serie ¿vale? para que nadie lo tergiverse continuo el padre tenía muchos problemas el padre era una persona que tenía muchos altibajos que de repente se enfadaba y les empezaba a dar con el cinto y al de un minuto paraba sin saber muy bien por qué incluso Richard Ramírez algunas veces le preguntaba a su madre mamá ¿por qué me pega mi padre? y de repente para y que la madre le debió decir pues no lo sé hijo la verdad que ni yo lo sé a lo mejor es que está un poco loco tu padre cuando había este tipo de problemas bueno hay dos versiones de Richard Ramírez es decir cuando el padre le pegaba Richard Ramírez se escapaba y se iba a dormir en un cementerio ¿vale? para evitar los golpes y la otra es que el padre alguna vez le llevó un cementerio y le ató allí ¿no? para tenerlo atado en una lápida de un cementerio sea como fuere cualquiera puede ver que esto es un hecho bastante traumático para un niño me da igual sea porque el padre lo lleva y lo ata allí o sea porque él huyendo de los golpes de su padre acaba en un cementerio en un cementerio es una cosa rara ¿no? por el principio los cementerios suelen dar mucho miedo pero él se va a un cementerio a apartarse de los golpes de su padre y si seguimos avanzando un poquito más pues después luego ya entabla relación con Miguel su primo que era un hombre que había venido de la guerra de Vietnam el cual era estaba casado con su tía ¿vale? que tenía como pareja a su tía el cual era un boayer entonces le llevaba a Richard Ramírez a hacer lo mismo ¿no? a espiar a mujeres en sus casas de tal manera que Richard Ramírez pues parece que le fue gustando y y lo que hacía ya él no lo hacía en su primo y eso lo dice él ¿no? que eso no hacía en su primo lo que voy a contar ahora sino que lo hacía el propio Richard Ramírez entraba en las casas y salía con tanto sigilo con el que podía para que no le para que no le pillara ¿vale? ni que supieran que había estado allí entonces vemos como va evolucionando Richard Ramírez de en función del boayerismo de ver a una determinada de las personas a mujeres como después además entra en esas casas y no quiere que se vea que ha estado en esas casas ¿vale? para esa sensación entiendo de impunidad ¿no? de haber entrado a un sitio por haber hecho lo que hubiera querido y haber salido y avanzando en la historia con Miguel pues ve como como Miguel mata a su pareja un tiro en la cara delante de Richard Ramírez con lo cual ya vemos que Richard Ramírez a edad muy joven tiene una serie de factores que tienen que ver con la violencia con la agresión hacia las mujeres con el entrar en casas con el espiar a personas y que no lo veamos con una serie de maltratos con algún golpe que le pueda haber afectado o no al cerebro todo ello junto hace que una persona o puede hacer que una persona no tenga muchos lazos sociales ni interrelación social por el maltrato de su padre al ser una educación también de ese estilo inconsistente o incongruente no sabe lo que está bien ni lo que está mal su madre tampoco le defiende con lo cual pues bueno él dice pues que relación social voy a tener ni con mis seres queridos que son los que no me protegen no lo hemos dicho pero los padres o el padre era bastante católico entonces el catolicismo estaba muy presente en su familia y entiendo que Richard Amede fue viendo el catolicismo estaba muy presente en mi familia pero sin embargo mi padre me pega yo estoy con mi primo voy viendo que me gusta lo de las mujeres temas de actos de violencia el primo no solo le llevaba con él a ser voy ayer sino que le enseñaba fotos de decapitaciones o violaciones que habían cometido ellos su primo y algunos de los que estaban en Vietnam con lo cual se va mezclando ahí mucho una sensación de impunidad una sensación de alejamiento de las personas sobre todo de su familia de los más queridos y un acercamiento a todo lo que tiene que ver con la violencia el asesinato y bueno y parece que va disfrutando con ese tipo de acciones y así puede ser que más o menos se vaya forjando una persona muy violenta como es el caso de Richard Ramírez la ola de crímenes del Night Stalker aterrorizó a California y al mundo entero en 1985 no tenía una firma clara y sus víctimas eran hombres mujeres y niños la edad tampoco era un factor y la raza ni el nivel socioeconómico podríamos decir ni el modus operandi tampoco era el mismo en cada situación hablamos Juan Ángel de sus víctimas y por qué crees que su forma de matar no era igual a la anterior sí esto es lo curioso y esto fue lo difícil para los investigadores de aquella época efectivamente 1984 1985 en 1984 se le asocia bueno se sabe cuál fue el primer asesinato que cometió una anciana Jenny Bicow de 79 años que fue bueno pues acuchillada y prácticamente decapitada ¿vale? después estuvo un año sin hacer nada esto da la sensación de que ahí Richard Ramírez se asustó porque hasta entonces no hemos comentado antes he comentado cuando era pequeño pero no hemos comentado que después de bueno de ver el asesinato de su tío y tal que eso fue con 12 años pues bueno a los 13 se estuvo también se marchó a casa del primo y estuvo con él al primo este a Miguel le metieron en la cárcel y cuando salió volvió a estar con Richard Ramírez o Richard Ramírez volvió a estar con él y Richard Ramírez luego por aquella época a los 15 años trabajó en un hotel donde ya robaba e intentó atacar sexualmente a una huésped ¿vale? esto es importante y que dejó la escuela pues a partir de los 17 años y luego ya saltamos bueno sabemos que después de eso fue encarcelado por un tema de drogas lo adelanto porque luego tiene que ver con la detención y después sí ahora nos metemos en lo que me has preguntado ¿verdad? en 1984 pues la anciana esta pues la asesinó la cuchillo después estuvo un año sin hacer nada como bien he dicho y después lo siguiente que sabemos de él es que a cabo de un año pues bueno aparece en casa de unas chicas de dos chicas María Hernández fue una entra por el el garaje cuando ella sale del coche él entra por el garaje y le dispara con una pistola una pistola de calibre 22 con tan buena suerte para María Hernández que levanta las manos tiene llaves unas llaves en las manos y la bala pega en las llaves y no le hace nada pero ella se tira al suelo haciendo que se ha muerto sube hacia la casa donde estaba una compañera Doylo Casaki de esta chica de María Hernández y ahí esto es es interesante porque se convierte en una especie de cazador ¿vale? llega a la a la cocina y y no no ve a nadie pero sabe que la chica esta asiática está escondida entonces parece ser que espera donde ha oído el ruido con la pistola apuntando y en cuanto asoma la cabeza le pega un tiro ¿vale? lo que es aquí se marcha y cuando sale por la puerta de atrás y María Hernández la que hemos dicho antes que no había sido herida ni nada también se marcha por la puerta de atrás se encuentra en la calle cuando se encuentra en la calle Richard Ramírez la apunta de nuevo a María Hernández y ella le dice oye que me vas a volver a matar coja a Richard Ramírez no le dispara y se marcha ¿vale? la deja viva sin embargo un poquito más adelante para un coche de otra asiática y le descerraja unos cuantos tiros y la mata bueno ya vemos en dos de estos asesinatos ya vemos que son completamente diferentes unos con un cuchillo casi decapita a una señora mayor otros a chicas más jóvenes da igual que haya una o dos o varias otros a una que aparece en un coche Shailian Yu que no he dicho el nombre ¿vale? después dos días después asesina a una pareja en su casa el modus operandi que solía tener aunque no hay un patrón exacto porque vemos que hay diferentes si hay uno más genérico ¿vale? que ocurría más veces y que era el que entraba en una casa normalmente entraba por las noches sin curiosamente y al marido al hombre le pegaba un tiro o dos en la cabeza varios tiros en la cabeza y luego cogía a la mujer y la violaba ¿qué ocurría? que había mujeres a las que violaba y mataban y había otras a las que no ¿vale? y había personas que eran muy mayores y otras que no por ejemplo dos días después de esto os he comentado de las chicas de las asiáticas asesina a otra pareja en su casa lo mismo va donde el padre donde el hombre y le pega un tirón en la cabeza mientras está dormido ¿no? y luego va a la mujer y a la mujer la viola y a esta mujer lo que hace es bueno a esta mujer luego le pega tres tiros le hace cortes con la nula blanca le saca los ojos estamos hablando de Maxine Sassara ella de 48 años el hombre era Vincent Sassara ¿por qué hace esto? pero luego vamos a ver que hay otras a las que no simplemente les ha violado y luego les ha dejado con vida pues bueno parece ser que en este caso la mujer Maxine Sassara la viola y en un momento de descuido pues ella consigue acercarse en la habitación hacia una escopeta que tenía el marido guardada y le apunta a Richard Ramirez con la escopeta y dispara con tan mala suerte que estaba descargada la escopeta entonces parece ser que es un acceso de rabia muy fuerte por parte de Richard Ramirez el luego pegarle tres tiros cortarle sacarle los ojos y hacerle de todo de todo lo que se le ocurre por esa rabia desmesurada que tuvo al entender que bueno la había violado igual incluso pensaba dejarla con vida ¿no? y esa rabia que le da el haber pensado la voy a dejar con vida y luego resulta que encima me intenta matar pues coge y atenta contra ella y le hace estas barbaridades pasamos al 14 de abril asesina a unos ancianos a un anciano de 64 años en su casa y a la mujer que es minusválida la viola pero no la mata a ella la viola probablemente como no mostraría resistencia y ser una víctima fácil ¿no? bueno pues la viola no le hace nada no hace nada perdón la viola no la hace más y la deja con vida también hay veces en las que ha violado a las mujeres y entonces les ha dicho jura por satanás y ellas juraban por satanás él las violaba y no les mataba yo entiendo que cuando se sale con la suya y ve que es una presa fácil que tampoco le ha hecho nada pues él las dejaba las dejaba vivas no le importaba que le reconocieran o no la reconocieran sin embargo si hay algo que él considera que es un agravio contra él más grave que todo eso las mataba a los hombres sí a los hombres los matan porque entiendo que él entiende que son una amenaza entonces se quita la amenaza más fuerte mato al hombre cuando está dormido así no tengo ningún tipo de problema y puedo violar a las mujeres ¿de acuerdo? bueno y así podemos seguir el 14 de abril matan a los ancianos el 29 de mayo pues mata otras dos ancianas y son mayores de 83 y 89 años ¿vale? hasta las mata martillazos hay algunos que les mata combates otros con martillos otros la pistola llevaba muchas veces y algunas veces las utiliza y otras veces no las utiliza ¿vale? luego ya hay uno en ese momento graba pentagramas con pintalabios en la pared ¿vale? bueno pues habla mucho del tema del satanismo el 2 de julio continúa con una viola de 75 años la asesina y la apuñala después de golpearla con una lámpara esto es interesante después de ese tres días después a una joven de 16 años le daba igual la edad ¿vale? esta joven entra a su casa ¿vale? y la empieza a golpear con una plancha y la intenta estrangular y hay un momento en que ya le está pegando golpes con la plancha y tal y le deja de pegar golpes ¿no? con la plancha y se marcha y se marcha lo único que hay diferente con respecto a otros casos ¿vale? es que en este caso la plancha estaba atada y parece que cuando le está golpeando pegando varios golpes saltan chispas de ese cable y entonces pues le deja le deja yo interpreto que como él era muy fanático de satán y del satanismo entonces esas cosas oscuras ¿no? de esos piensa que puede haber algo algo maligno en lo que estaba haciendo en ese momento porque saltan chispas y se asusta y lo deja porque no tiene mucho más sentido la chica sobrevive pero le dan 478 puntos en la cabeza o sea que le podía haber matado o acuchillado como a cualquiera de las otras si le pegara dos golpes el más pues igual le mata y sin embargo no lo hizo y lo dejó ¿por qué para en ese momento? no era porque pensaba que estaba muerta no se dice en ningún momento más me parece ser que tiene relación con este tipo de premoniciones o supersticiones que él tiene ¿vale? con el poder podemos continuar luego el 7 de julio pues asesina una de 61 años ¿vale? y a esta ya a esta la mata pues a patadas y a puñetazos en la cabeza yo cuando son así tan agresivas creo que él se ha sentido ofendido de alguna manera bien porque han ofrecido resistencia las señoras bien porque le han dicho algo que no les gustaba o sí alguna cosa así se siente más ofendido y entonces ataca de esa forma desmesurada ¿vale? después a otra de 63 años que la viola pero la deja con vida 20 de julio otra pareja de 68 y 66 años los asesinó vamos a estos con machetes con la pistola ¿vale? pues a la mujer la violó la violó varias veces y a esta la violó varias veces pero se lo obligó a jurar por Satanás que no había más cosas de valor en casa porque él estaba buscando también cosas de valor ¿no? bueno pues como no había más cosas de valor en casa le dijo la verdad pues la dejó la dejó viva ¿vale? luego en el 8 de agosto una pareja joven al marido lo mata mientras dormía como hacía siempre ¿no? en la cabeza y ella fue violada repetidas veces ¿vale? y después él marcha se marcha y huye del sitio luego en San Francisco otra vez en San Francisco ya todo el mundo estaba muy alarmado no se sabían cómo detenérnoslo ni cómo cogerlo atacaba de formas diferentes en diferentes sitios en todo caso de una familia taiwanesa también y bueno al hombre también de 66 años le disparó en la cabeza mientras dormía y este murió y su esposa también nuevamente fue violada ¿vale? y a ella a esta mujer también la disparó en la cabeza lo que pasa es que esta no murió quedó con graves secuelas y tal y no murió quedó en silla en silla de ruedas ahí también dibujó un pentagrama satánico con un pintaladio y tal el 24 de agosto fijaros el recorrido que lleva una pareja joven a él le dispara tres veces en la cabeza a ella le viola varias veces le hace jugar por satanás y este ya es el último ¿vale? en este ya es en el que bueno a ella le hace jurar por satanás y él ya ya había oído que hablaban del night stalker ¿no? entonces ya se sentía un poco bueno ya tenía un nombre ya tenía un nombre entonces le dice a ella bueno pues te voy a dejar con vida y dile a la policía que te ha atacado que te ha atacado un night stalker ¿vale? bueno pues ahí es donde comete uno de sus más graves problemas para que le para que le cojan ¿no? durante todo este recorrido durante todo este recorrido han detectado en algún momento han determinado una huella alguna pisada de una huella en un par de sitios de night stalker ¿sí? y estas huellas son de unas zapatillas creo recordar que eran había me parece y había muy pocas en Estados Unidos bueno entonces tenían esa información los policías se la guardan excepto porque en un momento dado ¿vale? y esto es como a mitad de camino no es del 24 de agosto esto es lo último ¿no? esto es lo último de todos los asesinatos pero como a mitad de camino entre todos los asesinatos pues coge y la alcaldesa de aquel momento de San Francisco como había mucha alarma social pues anuncia el calibre de la pistola que estaba utilizando en aquel momento Richard Ramírez que era un calibre 22 y las huellas de las zapatillas había pues eso es con muy mala fortuna y muy mal pensado porque lo que hizo Richard Ramírez a partir de ahí fue tirar las zapatillas y la pistola y entonces les volvió a costar un montón el volver a identificar el mismo modus operandi de Richard Ramírez y ya no tenían huellas con que comparar ¿vale? porque él vio ese programa bueno ese programa cuando salió salieron las noticias y tal la alcaldesa pues lo vio y entonces las tiró pero volviendo a lo de antes al 24 de agosto ¿vale? que fue al último asesinato que cometió ¿cómo le capturan? ¿cómo le cogen? ¿cómo consiguen dar con él? pues a esta chica le dejó con vida esta chica le identificó muy bien ¿vale? la cara etcétera pero además consiguió mirar por la ventana cuando se marchaba y vio que tenía una furgoneta creo que una furgoneta un coche un Toyota amarillo o alguna cosa así creo recordar y también bueno pues un niño que estaba un adolescente que estaba por allí pues no sé si jugando de casualidad vio la furgoneta y se quedó con la matrícula identificaron la matrícula fueron a buscarla la localizaron aparcada en un sitio trataron de buscar huellas pero no encontraban huellas por ninguno lado hasta que en uno de los retrovisores encontraron una huella una huella del dedo índice creo recordar ¿vale? entonces claro tienen más o menos la cara de un retrato robot y la huella del dedo índice ¿con qué lo compararon? pues con aquellas huellas que tenían de Richard Ramírez cuando había sido encarcelado por haber consumido drogas y haber y haber traficado consumido no por haber traficado con drogas tenía una base de datos muy primaria en aquel momento los del FBI pero pudieron hacer ese contraste y al hacer ese contraste le salió le salió la cara de Richard Ramírez y entonces a partir de ahí lo que hicieron fue ponerla en todos los en todos los periódicos ¿qué ocurrió con esto? pues Richard Ramírez estaba se había ido a visitar algún familiar fuera fuera de San Francisco creo que era ¿vale? y cuando volvió cuando volvió en no sé si en autobús creo recordar cuando volvió en autobús pues él vio que había mucha policía que algo pasaba entonces salió por otro lado y cuando salió por otro lado miró en uno de los periódicos y vio que estaba su cara por todos los sitios entonces cogió otro autobús para irse a otro sitio pero bueno la gente lo estaba reconociendo se bajó del autobús ya estaban persiguiendo por uno de los barrios estaban persiguiendo no estaban apuntando estaban diciendo que era él intentó llevarse el coche de una mujer ¿vale? le paró el coche y le intentó llevárselo salieron algunos familiares o algunos conocidos de la mujer y le empezaron a golpear a Richard Ramírez le pegaron en la cabeza le vieron la cabeza y bueno ya lo tenía acorralado le iba a linchar y llegó la policía y la policía fue el que le salvó la vida en ese momento a Richard Ramírez y lo bonito de esto fue que toda una población al ponerle cara al asesino en el momento que lo identificaron no tuvieron miedo sino que fueron contra él y a capturarlo y bueno si no se le llegan a dejar a matarlo Richard Ramírez mató a 14 personas 5 intentos de asesinato 11 agresiones sexuales 13 secuestros de menores que hizo casi de todo y 15 allanamientos más hemos dicho que empezó con una señora de 79 años pero después cuando ya estuvo en prisión tenían su ADN su ADN coincidió con el de una niña asesinada un poco antes que la señora estanciada en 1984 una niña de 9 años y se cree que él fue el que también asesinó esa niña de 9 años este es Richard Ramírez que Richard Ramírez entrara en un domicilio y matara de un disparo en la cabeza al hombre nos indicaría que era un cobarde una persona que no quería tener ningún tipo de enfrentamiento que solamente buscaba víctimas sumisas podría ser sí 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 puede ser que no se quisiera enfrentar de hecho yo creo cuando le persiguieron él no se enfrentó tampoco a ningún a ningún hombre y si vemos en algunos de los asesinatos cometió cuando había dos mujeres no utilizaba dos mujeres fueran ancianas o fueran del tipo que fuera no utilizaba pistola excepto en las primeras y en las primeras parecía que era una especie de caza no porque tuviera miedo yo creo que ahí lo que estaba era probando y fue a coger a una chica le disparó y pensó que la había matado y fue a donde la otra y quería matar a distancia porque tenía pistola no tenía ningún cuchillo estaba en la cocina todos los demás efectivamente puede ser porque fuera un cobarde también puede ser porque fuera muy instrumental y entonces dijera bueno voy a quitar la amenaza mayor sea o no sea cobarde voy a quitar la amenaza mayor porque con dos no puedo y este me puede dar más problemas es el hombre y yo no quiero violar al hombre quiero violar a la mujer puede que fuera instrumental pero sí siempre tiene que ver con una parte evidentemente de cobardía de quitar el mayor riesgo posible y el hecho de que deje a ciertas personas con vida ¿a qué se puede deber? remordimientos ¿les daban lástima? no yo creo que tenía una sensación de creerse Dios bueno él decía Satanás pero de creerse invulnerable y en determinados momentos decir pues no tengo por qué matarla no la voy a matar si una persona yo creo que Richard Ramírez era consciente de que él lo que estaba haciendo estaba haciendo mal y creo que se sentía como si fuera efectivamente alguien malvado no Satanás pero como si fuera una persona malvada creía verdaderamente que era malvado yo por qué soy malvado yo por qué disfruto matando a todo el mundo y creo que tengo que ver con Satanás entonces yo creo que en un momento decide o dice si no tengo por qué matar y tampoco me supone nada matar si dejo con vida ¿qué pasa? pues que yo tengo el poder de darle la vida o quitársela a alguien y así me siento mucho más poderoso si siempre mato siempre mato al final pienso que soy un enfermo incluso puedo decir que estoy loco puedo pensar que estoy loco ¿por qué mato a una persona si no me ha hecho nada? si yo le digo no sabemos lo que hablo con ellas pero vamos a imaginarnos que en algún momento dado a una de estas mujeres le dice cállate no digas nada que yo solo te violo y te dejo con vida y él cumple su palabra pues a lo mejor eso para él es más valioso el cumplir su palabra que el asesinar porque le daba igual le daba igual y efectivamente Richard Ramírez comenta varias veces en varias entrevistas que le daba igual que le cogieran o no le cogieran que se sentía no es que se sentiera invulnerable que sí se sentía en determinados momentos pero si no le daba igual entonces yo creo que es más una sensación de todavía un mayor poder de ser magnánimo en determinados momentos y en otros no ¿en función de qué? no tenemos ni idea yo creo que puede ser porque con lo que te he dicho en determinados momentos igual le dijo que no les iba a matar o consideró que se había portado bien esa señora o esa mujer que le había permitido hacer lo que hiciera y en algún momento se resistió con lo cual él no se siente así ofendido o como si fuera una ofrenda hacia él y dice pues lo dejo vivir las armas utilizadas iban desde un bate de béisbol hasta un puñal pasando por varios tipos de pistolas ¿crees que esto dificultó la identificación de Richard Ramírez? sí, desde luego desde luego desde luego es mucho más complicado no tienes un patrón no solo las armas sino la victimología las víctimas eran de diferentes edades hombres y mujeres una pareja una pareja de hombres una pareja de mujeres una niña una adolescente de 16 años niñas o niños que había secuestrado a una fue en un coche como bien he dicho antes lo que sí era muy probable que muchos de ellos eran por las noches y entraba de forma sigilosa amparándose en que la gente estuviera más desprevenida o estuviera durmiendo pero sí eso dificultó muchísimo y lo de que la alcaldesa dijera lo de las zapatillas pues todavía mucho más porque si estaban ese era un dato muy importante que lo tienes guardado que no tienes por qué saber y habrían acentrado o sea que habrían cerrado muy rápido el cerco yo creo porque había muy pocas zapatillas de esas características en aquel momento en Estados Unidos sabemos Juan Ángel cuál fue el detonante para que el Night Stalker empezara a matar de la noche a la mañana qué es lo que le hizo clic en la cabeza yo creo que fue una evolución como hemos comentado al principio es una evolución entre la que tengo problemas con mis padres mi conducta está siendo de una determinada manera yo no entiendo por qué me pegan me convierto en una persona hay alguien que me facilita imágenes de asesinatos de violencia y me siento bien cuando estoy espiando a mujeres me gustan a mujeres me siento bien cuando entro en las casas y salgo voy un poco más robo lo junto no hemos dicho antes pero claro eso lo junto también con consumo de drogas consumía LSD peyote, cocaína vamos y entonces eso junto con lo de bueno el catolicismo por un lado y dice pues yo me voy al otro extremo y con esto de que estuvieran en los cementerios dice pues si Satanás o la parte mala no se llama Satanás me da igual la parte mala no Dios sino el otro la otra parte a mí no me critica ni me juzga por hacer lo que estoy haciendo igual todo lo contrario se siente bien porque estamos hablando de personas malvadas o de Satanás o de Lucifer entonces y eso me gusta a mí pues tiro más por ahí se juntan una serie de factores el factor social puede que afectara al factor de los golpes en el cerebro y nos creara una persona con alto rasgo de psicopatía efectivamente que afectara mucho más el factor social como bien decía evidentemente el factor de las drogas que hace que que ya me crea que todo me da igual o que incluso pueda tener ciertas si quieres en algún momento ciertas alucinaciones o no entender muy bien qué es lo que está ocurriendo pero yo puedo matar y no me cogen yo puedo asesinar y no me pasa nada violo me voy a un sitio me voy a otro nadie parece que me que me esté buscando y además tengo el poder en mis manos de decidir quién vive y quién muere y hay veces en las que he dejado vivir a las personas con lo cual me siento prácticamente invulnerable en ese sentido un poco ese conjunto más el conjunto de ver también como como su primo Miguel le mata a su mujer un tiro en la cara por estar enfadado probablemente y bueno pues si va a prisión pero luego sale y vuelve a estar en la calle entonces ve que tampoco tiene graves consecuencias de matar a una mujer además porque te haya agraviado ese agravio que vio ahí que le hizo a su primo junto con el agravio que seguramente él siente porque su madre no le defendiera de que su padre le pegara y junto con ver que su padre y los hombres son los que pueden tener mucha más fuerza ser mucho más agresivos y no les tienen grandes repercusiones sobre ello es lo que hiciera que una persona se convierta en un asesino en serio de estas características él afirmaba ser un satanista esto podría ser el motor o una excusa para cometer sus crímenes yo creo que como acabo de decir que no no tenía muy claro él no sabía muy bien por qué él se comportaba así y una de las pocas explicaciones que podía encontrar era esta era decir pues tengo que ser como satanás o algún adorador de satanás porque satanás es el más supremo el mayor mal que puede haber es el de satanás entonces el de dios está por el lado contrario por lo tanto dice pues no me queda más remedio tendré que ser una persona malvada porque eso es lo que creo que él interpretaba entonces de esa manera se acerca a todo lo que tiene que ver con el satanismo todo lo que tiene que ver con el satanismo es que apuñalan a alguien que matan a alguien tiene el pentagrama y eso además en principio es bueno desde ese punto de vista a los que adoran a satanás el cometer actos delictivos de esas características yo creo que es un poco así yo creo que es por eso algunos criminólogos que han sido citados en múltiples perfiles sobre la personalidad de este asesino han intentado justificar su comportamiento disfuncional atribuyéndolo al envenenamiento radiactivo de sus genes antes de nacer está prácticamente documentado que sus padres fueron expuestos a la radiación atómica de Ciudad Juárez donde ocurrió el famoso accidente conocido como el Chernóbil México y que una vez trasladados a Texas en los Estados Unidos su madre trabajó mezclando productos químicos tóxicos otros achacaron su comportamiento a un fuerte golpe en la cabeza que tuvo de niño algo así como lo mismo que le ocurría al parecer a John Wayne Gacy conocido como el payaso asesino es decir ¿crees que todos estos pretextos pudieron ser la causa o el detonante de que Richard Ramírez se convirtiera en este asesino en serie? creo que para que alguien se convierta en un asesino en serie hay diferentes factores diferentes niveles que tienen que afectar no vale ser no vale con uno solo hay una parte de genética que viene con con nosotros que dice si somos más tendentes hacia la agresividad o no pero ella por sí sola no se tiene que convertir a un asesino en serie si hay factores que lo facilitan y hay factores que lo justifican como que a mí me pega mi padre y no pasa nada que es la persona que me tiene que proteger mi madre que es la que me tiene que proteger tampoco me pasa nada luego puede haber un golpe efectivamente que es lo que hemos dicho antes también a los dos años lo del tocador y lo del ¿cómo se llama esto? el ya lo diré el columpio que también le pegó en la cabeza que le puede haber afectado al cerebro y que pueda tener ahí una disfunción en el laurel frontal pues sí seguramente sí todo eso puede favorecer además de que se sentía bueno pues ninguneado no estaba no estaba con chavales de su edad sino que estaba con su primo mayor que le metió en todo lo que tiene que ver con el boyerismo con la agresividad con los delitos con las decapitaciones con las violaciones junto con un hecho traumático de ver a la a su primo cómo le mata a su pareja de un disparo en la cara este otro hecho traumático junto con el estar en un en un cementerio por las noches x noches bien porque le hace su padre o bien porque se marche a que su padre no le haga nada y refugiarse en un cementerio pues es otro hecho traumático no ocurre habitualmente todo eso va forjando un determinado carácter en una persona que hace que tengamos menos lazos sociales con nuestros pares y que vayamos tendiendo a bueno a tratar de satisfacer nuestras necesidades si vemos que esas necesidades son las de la de coger a una mujer porque me gustan las mujeres violarla y sentirme poderoso en ese sentido como otros se sintieron poderosos conmigo cuando me pegaban con el cinto o cuando me abandonaban etcétera pues eso es lo que podría haber hecho que una persona se convierta en un asesino serial siempre es un siempre son varios factores los que intervienen Con el tiempo se supo que Richard Ramírez alardeó alguna vez de los crímenes ante alguno de sus amigos aunque estos no le hicieron mucho caso precisamente por eso porque iba casi siempre colocado ¿esto significa que de alguna forma Juan Ángel estaba buscando notoriedad protagonismo? No sé me inclino más por el tema de la notoriedad cuando ya lo supo como le dijo a la última víctima ¿no? a la última mujer a la que violó que le dijo mira le puedes decir a la policía que ha sido el night stalker quien te ha quien te ha violado y tal y quien te ha dejado con vida yo creo que ahí lo vio más no creo que inicialmente lo hiciera por por él tener una mayor fama o una mayor notoriedad yo creo que lo hacía por una necesidad una necesidad de sentirse o porque podía no sé si es tanto una necesidad sino porque se dio cuenta que él podía hacer ese tipo de cosas podía matar personas podía violar personas desde luego tiene una necesidad en la de entrar un sigilo por la noche y acercarse hasta la cama o hasta donde esté durmiendo el marido algunos estaban en la cama y otros estaban en el sofá y dispararles ¿vale? tiene que haber una cierta satisfacción en hacer eso pero además de eso yo creo que era porque vio un momento que podía muchas veces que podemos que todos somos malvados que todos tenemos un maligno dentro de nosotros y lo utilizamos de diferentes formas ¿no? pues él lo hizo así porque podía yo creo que más o menos puede ser eso más anteriormente su detención es digna de mencionar porque prácticamente parece una película de acción las autoridades se hacen un comunicado público dicen el night stalker Richard Ramírez muestran una fotografía ya no es un retrato robot es una fotografía pura y dura la gente ya le ha visto la cara ocupa las primeras portadas de los periódicos y que ocurre que Richard Ramírez en aquel momento estaba fuera cuando llega con el autobús empieza a ver que toda la gente lo está mirando y dice uy aquí ocurre algo se vuelve a montar en el autobús una persona que lo ve le dice a un taxista que había cercano que lo siga que en aquel autobús va el night stalker finalmente cuando baja que el vecindario lo acorrara le dan prácticamente una paliza que incluso el policía que llegó tuvo que reconocer que tuvo que salvar a Richard Ramírez es decir le tenía que proteger al night stalker porque los vecinos lo iban a matar literalmente ¿no? cuéntanos Juan Ángel una vez ocurre esto y es detenido ¿qué ocurre? ¿cómo es ese proceso judicial con Richard Ramírez porque él consiguió que esto fuera todo un circo? sí sí efectivamente una vez que ya está preso que se lo llevan a prisión él que tenía los dientes como muy desfigurados además que los tenía por las drogas y por un montón de causas los tenía muy desfigurados y tal pues en un momento ya allí se los va arreglando y va viendo que eso va siendo una especie de show y se va convirtiendo en una especie de estrella de rock ¿no? tío va viendo que va teniendo mucha repercusión en la prensa va viendo que puede dilatar en el tiempo los diferentes procesos que tiene abiertos y bueno pues disfruta de todo eso disfruta de en ese momento sí disfruta ya de ser más mediático de que le conozcan se da cuenta yo creo que hay una parte de la población en la que tampoco le critica tanto empieza a tener fans fans chicas que es curioso ocurre muchas veces ¿vale? con ello y entonces lo que hace es simplemente en esos momentos disfrutar y ser pues lo irreverente que le gustaba ser ¿no? y entonces deja frases del estilo satánicas o decir que nos veremos en Disneyland etcétera para provocar al jurado bueno al jurado en los juicios al juez también se da una circunstancia que es curiosa bueno tardaron mucho en elegir al jurado que tenía un montón de causas un montón de testigos eran los que tenían que testificar muchísimos y entonces se fue dilatando mucho en el tiempo y ocurrió también que como se fue dilatando en el tiempo pues bueno pues a una de las de las jurados apareció muerta una vez en su casa ¿vale? y entonces claro ya pues todos los bulos pues Richard Ramírez con quien habrá contratado qué es lo que habrá hecho nos puede matar a todos imagínate en aquellos momentos en la televisión también pues fíjate vaya noticia más buena para vender programas y revistas y después al final se supo que fue el marido la pareja de esta mujer que le mató que no tenía nada que ver ni con Richard Ramírez ni con sus temas satánicos ¿no? pero bueno estas son las anécdotas que ocurrieron después pues sí hubo una una mujer que con el tiempo se acabó enamorando de dice enamorando de Richard Ramírez y se casó con él estando en prisión y después salió sentenciado no me acuerdo unas cuantas bueno a la pena de muerte con gas además siguió haciendo los recursos se iba a extender en el tiempo todo esto y Richard Ramírez al final murió murió por un por un linfoma por un cáncer que podía estar asociado a diferentes consumos que tenía el hígado destrozado a la mala vida que llevó y murió pues no me acuerdo con 53 años creo recordar que murió y lo que ocurrió con esta con esta mujer con su con su pareja con la que con la que se casó es que nunca más se volvió a saber de ella en algún momento dado debió de decir que si le ejecutaran si le hubieran ejecutado pues que ella se hubiera suicidado también y como se murió pues no se sabe muy bien lo que ocurrió pero no se volvió a saber nada más de esta mujer así que la historia de Richard Ramírez hasta el final es un tanto crea un tanto de misterio lo llamativo son esas fanáticas que acudían al juicio que le enviaban fotografías desnudas que incluso acudían a prisión a tener sexo con él y luego encima contaban a los medios de comunicación que vaya miembro más grande tiene Richard Ramírez o sea es que todo esto todo el caso del Night Stalker ya rozaba la locura sí sí pero con lo mismo con el Night Stalker con Ted Bundy nos ocurrió tres cuartos de lo mismo también hubo muchas mujeres que querían estar con él que le adoraban que creían en su inocencia también Ted Bundy se casó con una periodista que es decir pues hay gustos para todo lo que me llama mucho la atención es que siempre me ha llamado me seguirá llamando la atención una persona que está condenada por diferentes delitos y asesinatos sobre todo contra mujeres todavía haya mujeres que consideren que es una mentira que es falso o que les atraiga mucho esa pinta de malote ¿no? de chico y que quieran estar con él fueron a los juicios las damas de negro les llamaron o iban vestidas de negro o sea me llama muchísimo la atención que ese tipo de que haya una tipología de mujeres que vayan hacia una persona que sabes que ha asesinado a otras mujeres ¿no? no sé si por considerarlo que no es cierto no sé si por qué piensan que que puede ser unas buenas madres y cuidar del Night Stoke como si fuera un niño o no tengo muy claro por qué ¿no? esa necesidad de acercarse a una persona tan malvada y que sabemos que nos puede matar Richard Ramírez nos dejó auténticas perlas en forma de citas en varias entrevistas una de ellas decía algo así como yo no creo ni en la hipocresía ni en los dogmas morales de la llamada sociedad civilizada solo me basta con mirar dentro de esta habitación para conocerlos tal y como son mentirosos rencorosos asesinos cobardes paranoides ladrones y cada uno con una profesión legal son todos unos gusanos hipócritas me enferman somos todos material descartable perdón a causa de todos vosotros ¿crees que de alguna forma estaba culpando a la sociedad de lo que él había hecho? no en este caso lo que creo es que si dice que toda la sociedad es mala como él es malo entra dentro de la sociedad es mucho más fácil al final es una excusa ¿no? dices toda la sociedad es mala todos sois malos incluso todos los de aquí sois malos y con vuestras profesiones que están justificadas pues yo soy malo aunque no tengo una profesión porque no voy a ser igual de malo que vosotros de otra forma no os gusta tanto os gusta menos pero soy igual de malo de hecho en algunas de estas entrevistas el periodista hostiga a Richard Ramírez para que realmente sea él el auténtico el original y que no siga un guión como como le recriminó en varias ocasiones y lo lo llamativo es que el Night Stalker decía no puedo hablar de esto porque tengo otros procesos judiciales abiertos es decir él proclamaba su inocencia que él era inocente y que en otros procesos judiciales se podría demostrar su inocencia bueno lo deja lo deja abierto no exactamente dice que es inocente lo que pasa que dice es que no voy a decir eso porque me puede perjudicar en mis procesos judiciales más que que diga que que es inocente ¿vale? y lo deja así dicho más me llama la atención cuando bueno cuando en alguna de estas citas finales también coge y dice bueno más o menos no me sé la cita exacta ¿no? pero lo que viene a decir es que a los que son malvados y hagan el mal que que tengan en cuenta que no tienen que dejar víctimas y que porque si no lo pueden pasar mal entonces que sean malvados y que no tengan compasión o algo así dice ¿no? por sus víctimas con lo cual está muy muy dolido ¿no? por las por las víctimas que pudo dejar las que la reconocieron y gracias a las cuales pues le capturaron eso me llama más la atención ¿no? que ahí sí tenía esa esa rabia de hecho una de estas víctimas que reconoce a Richard Ramírez es una niña pequeña ¿no? Richard Ramírez estaba en esa rueda de reconocimiento ella era una superviviente porque había matado a su madre y no tuvo ninguna duda cuando vio a todas las personas puestas en fila de señalar y decir este es el Night Stalker sí sí es cierto la niña esta la dejó la dejó viva viva a su madre y tal y a ella la debió de encerrar en un armario o alguna cosa así creo recordar y y entonces bueno cuando le llevaron a la rueda de reconocimiento sí la niña creo que que preguntó porque lo tenía que escribir ¿cómo se escribe dos? no me acuerdo porque era el número dos ¿no? y entonces le dije de determinada manera y le identificó sin ningún tipo de dudas sí decían que le podía identificar muy bien las personas que lo vieron porque tenían los ojos oscuros negros tenía cara siempre decían como del diablo ¿no? con las cejas así en forma de V como le vemos muchas veces con los dientes muy destrozados con los dientes como muy abiertos muy picados ya digo por el tema de drogas y porque no se cuidaba nada también decían que tenía un olor su aliento muy 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 fétido también es una cosa que recuerdan varios de los de las de las víctimas y entonces por eso además esta persona daba más sensación de ser como como un demonio ¿no? mira en este en este apartado lo que podemos comentar si te parece no lo pueden ver pero les podemos decir en qué vídeo lo pueden ver a los oyentes he analizado varios vídeos de Richard Ramírez para ver un poco su comunicación también no verbal ¿no? y es bonito ver el vídeo este se llama Death Row Interview with Night Stalker Richard Ramírez dura 5 minutos es cortito pero aquí es bonito ver diferentes expresiones faciales que tiene pues una de ellas y además les voy a decir a los oyentes en el minuto para si no lo quieren ver entero pues en el minuto 1 y el minuto 1 y 1 o 20 segundos pues ahí se le ve una expresión de chulería de arrogancia ¿no? cuando habla de que ciertas circunstancias hacen que una persona en un determinado momento explote y tal no sé qué pero él se le ve como una o eso una sonrisa de arrogancia de chulería de superioridad ¿no? es bonito ver eso en el minuto 2 05 le preguntan ¿por qué mataste a estas personas? es en inglés el vídeo y coge el tipo se ríe se tapa la boca para que no sea tan evidente y dice no, no comes y tal que es un poco lo que tú comentabas antes ¿no? que decía que era inocente sobre todo dice no comes pero se ríe o sea le da igual el haber asesinado a tantas personas le da lo mismo en el minuto 4 50 hasta el minuto 5 este es muy interesante que lo vean porque aquí habla del malévolo y cuando habla del malévolo se le ve como muestra temor temor en la boca hace un gesto hace un gesto de estirar la boca hacia atrás y hacia abajo y eso es miedo y es curioso y años después y él hablando del malévolo estaba allá en prisión que siga mostrando temor por eso entonces me da la sensación que sí verdaderamente él cree o creyó que hay algo dentro de él o algo que fuera que es maligno y que le puede hacer daño y que puede hacer daño a otras personas y ese considera que es como una parte de eso y ya para finalizar en el minuto 5 de 5 o 9 a 5 o 15 le preguntan ¿te importó alguna vez que te capturaran o que te cogieran o que te fueran a matar o que te metieran a la sala de gas etc y dice no, no me importa lo que me pase ni ahora ni nunca me importó y efectivamente y muestra cara y hay una expresión de que no le importa es congruente no parece que nunca le importara que le fueran a capturar que le daba igual no era algo que lo tomara como un riesgo no lo veía como que fuera a ser perjudicial para él o que le supusiera nada grave para él ¿de acuerdo? pero bueno esto como anécdota Jorge Juan Ángel ha sido un placer que hayas estado en nuestro espacio para hablarnos en esta ocasión del Night Stalker de Richard Ramírez una biografía muy, muy misteriosa sí la verdad que sí y como hemos dicho desde al principio un asesino en serie diferente a otros porque asesinaba de formas completamente distintas en unos momentos parecía que era una persona organizada y en otros que era una persona desorganizada y entonces yo creo que era por esas pulsiones que hacía y porque veía que lo podía hacer con total impunidad muchas gracias a vosotros por permitirme hablar de este tipo de sujetos que son muy interesantes las tendencias van y vienen pero lo importante es encontrar tu estilo por eso en Verde Limón y Palamós trabajamos cada día con ese objetivo visita nuestra tienda de moda situada en la clase de alzabras número 1 en Palamós y te asesoraremos para conseguir tu mejor esencia nuestro horario es de 10 a 13.30 y de 17 a 20.30 de lunes a sábado y nuestro teléfono de contacto es el 972 60 08 32 porque sabemos lo importante que es para ti sentirte bien en tu casa o en tu negocio en Estil No Fred Palamós nos hemos marcado ese objetivo somos expertos en instalación reparación y mantenimiento de frío industrial comercial climatización y aire acondicionado con más de 35 años de experiencia nos encontrarás en la calle Salvador Albert y Pei número 45 de Palamós o bien en los teléfonos 972 31 47 42 o en el 6 29 53 58 11 Estil No Fred Palamós porque tu bienestar nos interesa este espacio está patrocinado por Verde Limón Pando Informe Enigma en el 102.7 de la FM Radio Playa Daru con Jorge Ríos hay un mundo paralelo un universo invisible que hace frontera con el nuestro un lugar que se quiebra con Voces del Más Allá con Yolanda Martínez y una semana más nos adentramos en Voces del Más Allá Yolanda Martínez ¿cómo estás? Buenas noches Jorge pues muy bien otro viernes más aquí y hablar de un tema súper interesante Vamos a hablar de nuevo del mundo del tarot porque ¿qué ocurre? que desde que Yolanda está en nuestro espacio recibe de vez en cuando ciertos mensajes que bueno ¿cómo podríamos decirlo Yolanda? ¿cómo podríamos decir los mensajes? bueno pues se interesa muchísimo por este mundo quieren saber cómo me conecto si lo hago solo a través de unas cartas o si simplemente se me enciende una lucecita y bueno desde ahí pues recibo todos los mensajes entonces aquí estamos para aclarar yo creo que ya muchos de vosotros ya sabéis perfectamente a lo que me dedico pero vamos a dar detalles de ello ¿por qué exactamente Yolanda? o concretamente ¿qué es lo que hace? sé que parece una pregunta absurda ¿no? pero viene a raíz de todos estos mensajes que recibimos en los que la gente bueno creen que Yolanda entra un poco en trance ¿no? o ve cosas a través de una bola de cristal y a partir de ahí conecta con seres que están en otro en otro plano dimensional ¿no? entonces concretamente y no concretamente ¿qué es lo que haces? pues sí, sí concretamente lo que hago es me dedico ya sabéis hace casi 20 años ya al mundo del tarot el tarot es una cartomancia son cartomancias donde nosotros a través de de unas cartas y de unos dibujos vemos imágenes y nos podemos conectar hay mucha gente que me pregunta Yolanda ¿todo el mundo puede acceder a echar las cartas? mira hay gente que lee el tarot porque simplemente han aprendido su significado y pueden utilizar el tarot por supuesto que sí y luego a ver me voy a poner yo dentro de este saco donde conectamos de una manera a veces pues la sensibilidad o el ¿cómo diríamos? la intuición conectamos muchísimo ¿por qué? porque a través de tantos años hay una conexión muy fuerte y con una simple imagen pues somos capaces de ver muchísimas cosas hemos llegado a ver cosas o he podido llegar a ver cosas que ni yo misma me hubiera podido dar hubiera podido dar fe en aquel momento de lo que podía podía averiguar a través de una carta La gente cree que el tarot es un don y por lo tanto debe estar disponible y particularmente y gratuitamente las 24 horas del día pero esto no es así Yolanda No, por supuesto primero que no conozco a nadie que trabaje 24 horas al día porque no conozco a nadie o sea somos humanos dormimos como todo el mundo recuerda que yo no solo me dedico al mundo del tarot tengo mi trabajo vengo aquí también colaboro aquí en Informe Enigma o sea mi vida es bastante como te diría bastante ocupada como para dedicarme 24 horas no sí que es verdad que si en algún momento del día yo accedo a mis cartas si tienes un problema yo te voy a ayudar evidentemente para eso estamos pero que estamos disponibles 24 horas no evidentemente que no por eso hay un momento en la noche donde yo yo misma el teléfono se pone en modo avión para que no entre ningún mensaje porque a veces yo entiendo que hay gente que es lo que dice Jorge que 24 horas porque hay mucha gente que no descansa no duerme porque no están bien y necesitan hablar con alguien y se pueden acordar pues de mí pero evidentemente que no no estamos disponibles 24 horas es un don que evidentemente a mí me da igual que sean las 5 de la tarde como las 5 de la mañana que si en ese momento necesitas que te ayude te voy a ayudar si es el momento adecuado no sé si me explico lo que no puede ser es que que se piensen que estás ahí de forma 24 saldría como bueno que no que no funciona así no eres su pitonisa particular no ahí mismo no soy pitonisa particular de nadie yo de todos yo encantado de ayudar y de y de bueno y cuando aquí llegan las preguntas en la radio ya sabes que que me gusta y que te pregunto si mucha gente ha escrito o sea a mí me encanta pero evidentemente somos humanos necesitamos descansar como he dicho tengo dos trabajos es decir es complicado del mismo modo que lo veremos en breve con las preguntas que nos habéis enviado Yolanda suele utilizar diversos tarots es decir no utiliza siempre el mismo el básico que todo el mundo conoce ¿no? Yolanda ¿qué otras variantes utilizas? pues desde hace un tiempo utilizo muchísimo el tarot de Shosen que antes de que alguien venga a mi consulta para no entrar directamente al tarot de Marsella con los arcanos mayores porque las generales siempre se hacen con arcanos mayores porque te da mucha información pues tú le miras a esa persona como está porque el tarot de Shosen ya te va a chivas un montón de cosas que esa persona pues le está ocurriendo en ese momento es como si te haces daño y te hacen una radiografía en esa radiografía van a poder saber si te has hecho un simple esguince o si hay una rotura pues con el O Shosen viene a ser lo mismo ¿no? ves si la cosa va a ser muy grave o ves que la cosa no va a ser tan grave entonces utilizo el O Shosen luego el tarot de Marsella trabajo con el tarot de las brujas ya lo sabéis también tengo el tarot de los ángeles del Dore en Virtu es que tengo los ángeles del amor es que utilizo cada vez vamos creciendo la familia del tarot va creciendo muchas personas me han preguntado y esto esto ocurre con bastante frecuencia ¿no? el mundo del tarot es un fraude porque la persona que te lee la consulta de alguna forma ya ha mirado tus redes sociales y coge información tuya y lo sabe y por eso luego adivina las cosas pues mira por decirte que hay gente que viene a mi consulta y no sé ni cómo se llama porque me los envían otros me dicen ¿verdad? tal persona ah vale ni me acuerdo de preguntarles el nombre o sea que por ahí vamos mal ¿por qué no? redes sociales tengo Instagram ya sabéis que me abrí un Instagram solo para que la gente porque me pide muchas veces gente que me escucha pues conocerme en persona y tener un poquito de información de mí yo lo entiendo y me abrí un Instagram pero no tengo redes sociales solo tengo Instagram o sea que para mí es muy difícil en Instagram la mayoría de gente tiene las cuentas privadas quiero decir es muy difícil observar además soy por no observar no observo ni los estados de la gente que tengo agregada en el móvil porque me gusta mirar muy poco muy poca información no, no yo además yo siempre digo contra menos sepa de esa persona más disfruto yo en mis consultas ¿te han ofrecido algo extraño a cambio de alguna consulta? algo muy extraño aquí el redoble de tambores pues ahora que lo dices Jorge pues sí me han ofrecido mira esta semana precisamente me ofrecieron una canción cantarme una canción no te rías Jorge que es cierto oye cada uno a veces pues paga como puede y se ofreció para cantarme bueno para enviar una canción si quieres le podemos decir que nos haga una canción de informe enigma si te apetece que la envíe y será un gustazo poderla escuchar claro que sí yo todo lo que queráis aquí estamos dispuestos y aparte de de este cántico ¿te han ofrecido otras cosas a cambio de tu consulta? no lo que pasa es que la gente es muy generosa mucho a veces yo creo que me siento a veces soy bastante cortada y cuando me dan tantos detalles o son tan amables conmigo la verdad es que me sorprenden muchísimo fíjate que tengo una planta una planta preciosa es orquídea que hace años que me la regalaron y allí la tengo aún me brota y yo es una felicidad para mí cualquier regalo cualquier cosa la verdad es que tienen muchos detalles conmigo son geniales con la premisa de ir a tus consultas esto se me acaba de ocurrir se me ha encendido la bombilla que de vez en cuando ocurre la gente no intenta Yolanda vamos a quedar para tomar un café vámonos a cenar ¿no? no intentan llegar un poquito más allá de lo que ves en el talot ¿a tú te refieres a ligar? bueno es normal que si viene un hombre a tu consulta pues sí sí que me ha ocurrido y eso me ha confundido bastante porque nunca sabes si ha venido a la consulta porque realmente necesitaba preguntaros porque ha querido conseguir ese café pero cuando yo no los veo más digo seguro que era el café pero bueno eso no tiene importancia yo tengo muchísimas amistades a través de lo que hago gracias al tarot me ha abierto las puertas a gente maravillosa y me han pedido muchísimas veces tener amistad lo que pasa es lo que dices tú ese café si es con buenas con buenas intenciones yo siempre estoy disponible claro que sí es curioso que la gente dice que no cree en el mundo del tarot pero precisamente estos negacionistas son los que más preguntas te envían bueno estos sí estos precisamente son los que los que yo he tenido gente muy escéptica en mis consultas donde han llegado se me han cruzado de brazos y no han gesticulado palabra ni movimientos de cabeza y es súper incómodo hacer una consulta porque al menos necesitas que te digan si vas bien si no vas por ahí o si ese es el tema que le interesa hasta que no he llevado a veces hasta media hora o más de consulta y me he puesto yo a hablar sola porque no gesticulaban pues entonces pues he ido haciendo y luego pues si son personas que se han abierto cuando ven que coinciden muchas cosas pues entonces hablan es verdad que a través de los Shosen esto ya me pasa menos incluso con la gente escéptica ¿por qué? porque el tarot de Shosen clava muchísimo exactamente cómo estás tú energéticamente si tú me vienes de Subidón las cartas me van a decir uff estás en un momento de Subidón pero si te encuentran mal entonces la gente conecta muchísimo con Shosen y me abre las puertas a estas personas escépticas pero maravillosas a la vez yo creo que estas personas envían las preguntas o acuden a tu consulta en busca realmente de un de un credo que tienen es decir yo envío algo porque no Yolanda no me va a aceptar o acertar o otra persona pero ostras y si me acierta a lo mejor es que sí que realmente hay algo y puedo empezar a creer por supuesto es que el mundo del tarot no lo hemos descubierto ahora realmente de donde viene el tarot nadie lo sabe se dice sobre el siglo XIV XV que el tarot más antiguo permanece en Estados Unidos en una biblioteca pero realmente alguien sabe donde vienen dicen que antes de Cristo ya se utilizaba el tarot entonces es absurdo que hoy en día que hoy en día todo el mundo quiera hacerse en vez de tarotista se quiera hacer llamar videntes carividentes mediums y lo tocamos todo tocamos astrología tocamos vemos a seres de más allá no se lo vemos todo eso para mí sí que es un error pero yo tengo muy claro siempre lo que he sido yo lo digo me dedico al mundo del tarot es verdad que conecto ahí ha llegado un momento que he visto cosas que me he dado cuenta que la intuición que tengo es por algo y yo ya lo sé mi secreto lo sé y es algo que quiero guardar para el día 28 de marzo ahora nos adentramos en esas preguntas que nos habéis hecho llegar esta semana la primera de ellas un amigo cáncer de 42 años algo que veas que va a pasar en breve es curioso porque últimamente tenemos muchos cáncer de 42 años sí se nos repite muchos cáncer de 42 años tal vez pueda ser el mismo tú que dirías Jorge yo me abstengo en este caso pues recordad el 28 de marzo cuando se haga el taller en San Feliu se va a hablar y hablaré de por qué yo me dediqué a este mundo del tarot así que si queréis más información no os lo perdáis 42 años cáncer este cáncer de 42 años vamos a ver qué es lo que le viene seguro que nos pone a prueba no será que va a venir al taller y me quiere poner a prueba Jorge tú qué piensas tú no dices nada vale Jorge se queda en silencio vamos a ver este 42 años cáncer qué me dicen futuro inmediato pues le hablan de un cambio este cáncer sí claro pregunta por un futuro inmediato yo veo que en un futuro inmediato si estuviéramos hablando de aquí a que termine el mes de marzo es que va a ser un mes de marzo perfecto no lo siguiente vale tiene un mes de marzo muy bonito donde le esperan cosas realmente muy bonitas darse cuenta de muchas cosas valorar ciertas cosas que igual hasta ahora no había valorado en el tema económico en el tema laboral pasar un buen momento con con amistades pero también le hablan de una situación en el mundo laboral no sé si puede ser ahora en el mes de marzo abril que me hablan de un cambio de un cambio donde tal vez le hagan decidir moverse de lugar o incluso irse o marcharse y puede pasar un momento de bajón en ese aspecto pero lo veo mucho en el mundo laboral va a tener que tomar una decisión una decisión que para él al principio le puede agobiar ya que es un cáncer recordemos que los signos de cáncer y de agua son un poquito a la hora de tomar decisiones les cuesta un poco más porque lo ven todo muy oscuro pero va a ser una decisión que le va a hacer cambiar la vida o sea va a tener que hacer un cambio de 180 grados o sea va a tener que dar la vuelta para poder darse cuenta de que va a ser lo mejor entonces cuando él haga ese cambio las cosas van a mejorar muchísimo pero la verdad es que si podíamos hablar de aquí a finales de marzo yo veo que tendría que ser muy bueno excepto esto laboral que le puede venir un cambio algo que lo obligue a moverse de un sitio a otro y lo que pasa que no quiere decir que tenga que ser en este mismo mes de marzo aunque nos pedía un futuro inmediato vale Jorge te ha cogido el 6 de agua esta carta del 6 de agua dice que tiene mucha idealización de cuando era niño algo le marcó a él cuando era niño y le hace ser como es ahora es como una persona como te diría yo tiene reminiscencias de su pasado no mira nunca hacia adelante sino que el pasado le ha marcado mucho sobre todo la parte cuando fue niña y ahora él es así por esa parte suya de la infancia pero bueno siempre será un poco niño solo eso dice 38 años quiere saber si su marido digamos que le han ofrecido trabajo en Extremadura y en Chile bueno en definitiva si se van a quedar aquí o si va a aceptar alguno de estos dos puestos fuera de Cataluña vamos a ver si la pregunta de ella era esta que si se iba a ir al extranjero se iba a quedar en Extremadura o al final podía quedarse donde ella vive que ella vive aquí por aquí cerquita y quiere saber pues si viene un cambio qué es la mejor decisión o qué es lo que le viene porque no sé si tiene muchas opciones ella pobre y necesitamos ver qué va a ser de ella y de su familia vamos allá está la cosa complicada y es triste que la gente cada día pues se tenga que ir a buscar el futuro fuera de aquí esperemos que pronto se arreglen las cosas y que que nadie tenga que moverse de su casa si le habla de de una marcha lo que pasa es que le habla de una marcha de un contrato pero fíjate algo lo retiene viene un cambio yo veo que tenía pensado irse hay una marcha pero le habla de un cambio de un parón es una situación bastante complicada me habla de de que le han ofrecido algo pero él de momento lo deja parado o se queda colgado o queda esto paralizado el colgado no significa que no sea un no significa que bueno que se lo tiene que estudiar a ver dónde va a ver yo si tiene que escoger que fuera que se quedara aquí en España que no en el extranjero veo que sería algo muy complicado y veo que él mismo se podría complicar bastante la vida dependiendo allí donde vaya así que bueno tengo la sensación también que tal vez antes de que ocurra esto pueda encontrar algún trabajo por aquí y que al final no deba irse no deba marcharse y se puedan quedar aquí de acuerdo porque a mí me sale que si no este viaje o este cambio pues podría ser muy duro más que nada porque claro quiero arrastrar con él la familia y sería algo bastante complicado así que que se lo piense bien que intente de momento paralizarlo porque aquí me sale como una oportunidad de trabajo pero podría ser aquí podría ser algo aquí más adelante no descarto que al final decida viajar y hacer pues ese cambio importante para su vida pero es como que lo veo agobiado y que quiere un cambio y cree que aquí no hay futuro pero bueno no tendría por qué ser así vamos a ver Jorge te ha cogido el 2 de agua dice que hay una resolución de un positiva de un conflicto vale hay un conflicto ahora mismo porque aquí no parecen estar de acuerdo entre estas dos personas tal vez pues tengamos la suerte de que esto acabe sucediendo que él encuentre un trabajo aquí y no se tenga que mover de aquí así esperamos que sea así sagitario de 39 años y bueno su consulta viene en torno al amor ¿podrá ser correspondido por una persona que me atrae de mi trabajo? vamos a ver a este sagitario de 39 años he traído los ángeles del amor no hace falta Jorge que cojas ningún consejo para él porque he traído los ángeles del amor porque es la única pregunta del amor y digo pues vamos a ver la pregunta del amor vamos a ver sagitario hay una persona de su entorno laboral que a él le hace tilín suele pasar Jorge en el mundo laboral pasamos más horas que en casa es normal que se nos despierte vamos a ver que se nos ha caído uy mira justamente se me cae la carta de los enamorados casualidades pues no sé se cae la carta de los enamorados bueno a ver mucho cuidado porque esta persona que él ha puesto los ojos podría ser que estuviera ocupada que tuviera pareja entonces sagitario no la agobies mucho porque la carta de los enamorados recordad en el tarot de Marsella son tres personas y siempre habla de una del pasado y una del presente entonces aquí hay que tener cuidado porque encima sale el diablo con la luna está diciendo sagitario relájate porque aquí habrá no solo esta persona te va a llamar la atención sino que va a venir más personas que te van a llamar la atención y esa será la correcta tal vez en las que has puesto los ojos no es pero no te preocupes que tienen que llegar más personas yo creo que la persona con la que tú te has fijado puede ser que sea una persona que quiera tener si quisiera tener algo sería una relación esporádica porque yo a ella la veo ocupada tal vez ella también ha puesto los ojos en ti pero de la manera que a ti te gustaría porque lo sé sagitario que te conozco un poquito pero te conozco así que ánimos vendrán más personas lo más importante es no perder ese trabajo porque yo veo que incluso más adelante podrías tener un cambio de supermercado no quedarte en ese lugar de trabajo sino que te cambiaran de lugar y tal vez pues conozcas personas nuevas ¿vale? vamos a preguntarle dicho a Jorge que nos coja los ángeles el tarot de los ángeles sino que iba a coger los ángeles del amor como es de amor y para una pregunta que tenemos amor vamos allá a ver que le dicen vale que va a tener filtreo con esa persona que es lo que le he dicho que podría tener ese filtreo con ella pero que muy pronto que pida exactamente lo que lo que quiere porque se lo van a dar y que ahora mismo lo que debo hacer es ocuparse de sus problemas pero más bien como familiares que tenga confianza porque le llega un nuevo amor muy pronto así lo que debe hacer es pedirlo pedirlo ya lo dije el día que hablamos de almas gemelas y almas kármicas como se debía pedir así que mediante oraciones y afirmaciones pide que te llegue esta alma gemela yo veo que esta situación es complicada así que yo lo que te pido es un poco de alejanía yo, ello es mi consejo Géminis de 64 años si quiere saber si su pareja que falleció hace muy poquito la ha perdonado él era un capricornio de 60 años sabes lo que vamos a hacer vamos a mirarle las energías él es un capricornio de 64 60 años imagínate vamos a mirar sus energías porque así me dirán pero seguro que no tenía nada que perdonarle él a ella estoy convencidísimo convencidísima de que no porque hace poquito que entró una pregunta y no vi nada así mira es una persona que es un hombre con un carácter él era un hombre con muchísimo carácter pero un carácter que se podía manejar bien o sea no es nada malo era una persona con un carácter muy bueno es que no veo que me diga que tiene que perdonarle a nadie lo que está viendo es que está sufriendo demasiado su mujer entonces lo que le está pidiendo es por favor que deje llorar la ve mucho encerrada en casa como si tuviera muchas cargas psicológicas físicas que se está dando cuenta que está muy agobiada no está siendo feliz y eso a él no le gusta ¿vale? eso no le gusta y no veo que él tenga que perdonarle nada pero vamos a preguntarle con arcanos mayores que me da un poquito más de información lo que está viendo es que está demasiado agobiada que está muy encerrada que está llorando mucho que cuando se mete en casas lo único que hace es llorar ¿vale? y que se ha alejado un poco de todo él está bien él está muy bien no te preocupes él está genial y él bueno lo que me dice que tiene que tener cuidado ¿vale? con quien se asesora si ella necesita algún asesoramiento espiritual que me dicen que tenga mucho cuidado a quien puede preguntar y a quien le puede decir porque alguien podría condicionar las cosas que no son y es que yo no veo que tenga que aquí no hay perdón no me está diciendo que la tengo que perdonar sino lo que me está mostrando el tarot es que vigile porque si aún no lo ha hecho puede acudir a alguien que sepa o que diga que está en este mundo espiritual pero que la esté confundiendo bastante a ella no debe no hay nada que perdonar él es una persona que lo que me viene a decir es que la ve encerrada y llorando y muy triste y que ve que tiene demasiadas cargas que debes hacerse de esas cargas y disfrutar más que él está bien que él es una persona como lo veo yo como siempre ha sido un hombre muy activo o luchador o que era pues lo veo así ¿vale? pero que bueno que está bien y que lo que debe tener mucho cuidado ella es con quien se asesora nada más y le damos un consejo de los ángeles a ver que le dice mira justamente los enamorados para ti ¿eh? Géminis que puedes estar muy tranquila dice reflexiona atentamente sobre las decisiones que quieres tomar tú tienes muy buena salud y esta persona viene a decirnos el arcángel Rafael que este hombre está contigo que te quiere muchísimo pero que debes dejar de sufrir tanto que él está bien ¿vale? y ahora para terminar este Voces del Más Allá voy a mira ves yo sí que te voy a coger como pitonisa particular que hace tiempo que nos pregunta a ver mi futuro inmediato un joven guapo Géminis de 36 años ¿quién es ese? no lo sé no me suena a mí Géminis 36 años joven y guapo lo de 36 años Géminis sí pero lo otro más confundido vamos a ver vamos a ver con el tarot de Marsella que te dicen Jorge futuro inmediato tú estás como el cáncer de 42 años ¿eh? aquí que quieres futuro inmediato sí otro que me quiere poner también te vas a aputar al curso sea cierto sí también vamos allá futuro inmediato para para este Géminis vamos allá bueno también te ha salido la carta de los enamorados pero cuántas peleas cuántas riñas muchas peleas pero veo reconciliación con alguien uy te veo en pareja Jorge te veo en pareja y una relación estable mira no voy a mirar más porque luego se me ha estropeado eso es trampa no 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 voy a mirar más porque me sale una con una discusión algo con alguien o que no acabaréis muy bien porque aquí veo que has hablado mucho con muchas personas pero que te veo en una relación de una mujer muy 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 interesante una mujer que te va a mirar con ojitos de los que a ti te gusta que te miren aunque eres poco romántico tengo que decir que Jorge es muy poco romántico entonces no 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 me digas que no porque eres muy poco romántico no 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 yo soy romántico cuando tengo que serlo y cuando no los pues 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 no pues contigo no lo voy a ser hombre no faltaría más ni quiero que lo seas por supuesto vamos a ver los ángeles del amor que nos dicen uy uy esta relación va a llevar dice contempla su vida amorosa con optimismo pero me sale una relación de que puede llevar una bueno una relación estable no sé que tendrás tú ahí entre manos que te estás pero aquí me habla de que pronto vas a estar en pareja si lo llego a saber no pregunto vaya yolanda ahora sí para terminar el voces del más allá de esta semana muy brevemente los escasos minutos que nos quedan háblanos de ese taller porque el otro día una persona bueno en las redes sociales nos comentó que es imposible aprender nada del tarot en un fin de semana pues que triste la pregunta me parece muy triste más que nada porque si tú y yo nos apuntamos a un curso de cocina a que aprenderemos algo a cocinar al menos a hacernos un huevo frito a que sí evidentemente que siempre se aprende ojalá yo hubiera podido tener a alguien pues con los conocimientos que tengo ahora y que alguien me hubiera podido estar marcando y dictando en el taller quiero hablar de cómo me inicié yo será muy breve para no perder mucho tiempo pero me hace gracia decir por qué me dedico a este mundo no es casualidad y entonces yo no tuve a nadie absolutamente a nadie aprendí solita yo solita entonces si yo tuviera alguien con los conocimientos que yo tengo ahora que me pudiera marcar orientar y enseñar pues para mí pues imagínate podía haber crecido tal vez más rápido pero bueno cada uno pues necesita un ritmo un tiempo pero que se diga que en un fin de semana no se puede aprender nada me parece un error formas de contacto tanto por si alguien quiere enviarte una consulta o por si quiere preguntarte algo sobre el taller recordad al 647 552 954 os daré la información para el taller si queréis hacer una consulta lo que necesitéis pero recordad que es un taller que se va a hacer con bueno pues es la primera vez que he decidido hacerlo y lo hago con mucho cariño y que espero que bueno que os decidáis todas las personas que os mueve este mundo del tarot o os interesa saber estas pues pensad que el tarot viene ya lo dije el otro día que Arcanos venía del latín y que significa algo que está en oculto y que está encerrado que es un misterio entonces pues vamos a descifrar esos misterios ahí en el taller y yo os estaré allí para ayudaros a lo que haga falta también tengo Instagram recordad al Yolanda Martínez 544 y a través de ahí si me preguntáis o me enviáis seguimiento pues os informaré hasta la semana que viene hasta la semana que viene con la semana que viene con la semana que viene y y y y y y y